Buenos días, Egunon, bienvenidos a este primer encuentro Tecnalia, Tecnalia Inteligencia Artificial, la inteligencia artificial como motor de la transformación digital. Tenemos una buena sesión por delante durante toda la mañana. Empezaremos, bueno yo soy Josebal Aca, responsable de transformación digital en Tecnalia y aparte de explicaros un poco cuál va a ser la agenda y la dinámica, os voy a hacer una breve presentación también para contextualizar dónde se engloba toda la IMAX de Masí en inteligencia artificial en Tecnalia. A posteriori vamos a tener el lujo de contar con un keynote speaker espectacular, Francisco Herrera, que es catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada y director del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia y Datos e Inteligencia Artificial. Francisco, Paco, para los amigos, es sin duda una de las puntas en todo lo que tiene que ver con IMAX de Masí en inteligencia artificial, no sólo a nivel del Estado, sino a nivel internacional. Y no sólo él es un gran científico en todo lo relativo a la inteligencia artificial, sino que además ha sabido crear alrededor suyo uno de los polos de desarrollo de conocimiento y aplicación más importantes en inteligencia artificial a nivel internacional en la Universidad de Granada. Y tenemos el inmenso honor y el placer de trabajar de forma constante con él y bueno, pues esperamos que ese keynote que nos va a dar luego Paco sea de vuestro interés. A posteriori a las 10 vamos a empezar a hablar de una serie de retos, de tres retos en realidad. En el primer reto vamos a hablar de compartición segura de datos, porque sin datos no hay IA. La primera ponente va a ser Leire Orubeche-Barría, que nos va a hablar de GAIA-X y los espacios de datos. La segunda ponente va a ser Sonia Bilbao, que nos va a hablar de interoperabilidad y semántica. Y por último, el tercer ponente va a ser Oscar Laje, que nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con la analítica legada con la preservación de la privacidad como una clave en esta economía del dato en la que, de hecho, ya estamos. El segundo reto es, bien, una vez que tenemos los datos y ahora qué, ahora cómo trabajo con tantos datos. El famoso reto del Big Data que está lejos de estar resuelto. La primera ponente va a ser Ana Isabel Torre, que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial para todas las técnicas de DevOps y el DevOps para la inteligencia artificial, las dos caras de la moneda. El segundo ponente va a ser Javier Delser, que nos va a hablar sobre una inteligencia artificial confiable y responsable. Y el tercer ponente en este segundo reto va a ser Estiva Ligarrote, que nos va a hablar de cómo explotar el potencial del Deep Learning en el ámbito de las imágenes. Y, por último, vamos a tener dos ponentes para cerrar esta sesión. Hablaremos sobre la factoría digital, sobre la aplicación de la IA y el desarrollo de la IA en el ámbito más ligado con la industria. Primero será John Echazarra, que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial aplicada a la industria. Y la segunda ponencia va a ser de Joaquín Rubio, que nos va a hablar de un aspecto muy importante que tiene que ver con la operación y el mantenimiento inteligente. Por último, tendremos una conclusión y cierre. Deciros que, dado que la sesión es muy larga, tenéis a vuestra disposición tanto una forma de levantar la mano para hacer preguntas. Os pediríamos que estas preguntas queden para después de cada ponencia. Y también podéis en el chat escribirnos vuestras preguntas. Lo que haremos es, después de cada una de las ponencias, en el tiempo que tengamos disponible, atenderemos al máximo de preguntas posible. Si no podemos atender a todas las preguntas, sí que os invitamos a contactar directamente con los ponentes. Y eso, vamos, esa ventana de tiempo ya no depende de una agenda, lo podemos hacer de forma continua. Son ya las 9 y 10, no quiero pasarme de las 9 y cuarto. Entonces, bueno, brevemente deciros que en Tecnalia, me imagino que muchos de vosotros que estáis en este webinar conocéis Tecnalia, pero por recalcar que nosotros somos un centro privado de Imasdemasi y que nuestra orientación es siempre a la aplicación de las tecnologías. Es decir, ligamos muy bien con ámbitos como el de la Universidad de Granada en el desarrollo del conocimiento, ligamos, es decir, trabajamos conjuntamente y tenemos que hacer ese volcado de ese conocimiento en aplicación, ya sea en la empresa y de forma indirecta en la sociedad o incluso directamente en la sociedad. Trabajamos en Tecnalia organizados internamente de una forma que no es importante, pero sí es importante cómo exponemos lo que Tecnalia hace hacia el exterior. Y lo hacemos, vamos a decir, agrupándolo en seis grandes ámbitos de actuación. Que los tenéis aquí, esta es la única presentación que está en euskera, el resto está en castellano. Y deciros que aquí los que vamos a hablar hoy sobre todo estamos trabajando en el ámbito que cubre todas las demás, que es el de la transformación digital, siendo las demás la fabricación avanzada, la movilidad inteligente, el fenómeno urbano o el desarrollo urbano, la transición energética y por último la salud. Bien, dentro de lo que es el área de actuación ligado más con la transformación digital, ¿en qué estamos trabajando de forma, vamos a decir, decidida, a tope dentro de Tecnalia? Pues estamos trabajando en diez ámbitos o en diez áreas diferentes. La primera, desde luego, es la de la inteligencia artificial y hoy vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, pero entender que no se trata de áreas de trabajo disjuntas, ni mucho menos de esos puntos suspensivos que veis ahí, esos pequeños puntos. Las líneas de puntos lo que reflejan son que hay una relación, hay una interrelación entre todas estas áreas de I+. La I es la primera, robótica y sistemas cognitivos, sistemas avanzados de interacción y trabajador 4.0, la computación de alto rendimiento para datos masivos, que va a ser el segundo reto que vamos a hablar, el ciclo de vida, sistemas y DevOps, segundo reto, ciberseguridad y confianza, segundo reto, la IoT y la sensórica y la actuación y por último la visión artificial y el mantenimiento inteligente. Como podéis ver, las áreas se entrelazan y hoy vamos a hablar bastante sobre ellas. Y es importante hablar de los ques, es decir, qué hacemos en Tecnalia dentro de cada una de estas áreas. Ahí veis unos titulares muy rápidos de lo que hacemos dentro de estas áreas, pero tan importante como el qué de lo que estamos haciendo es el para qué. Y del para qué también vamos a hablar hoy mucho. Vamos a hablar de cómo la IA es clave, es el tercer reto, en todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, pero también en la eficiencia y comportamiento energético, en la creación de nuevas terapias para la salud, en la movilidad inteligente, etcétera, en multitud de campos de aplicación. Hablaremos también de los paras, por ejemplo, en la computación de alto rendimiento para datos masivos o del ciclo de vida, sistemas y DevOps. Hablaremos del para en el mantenimiento inteligente, hablaremos del para en el segundo reto en la visión artificial, hablaremos del para en la ciberseguridad y confianza. Es decir, es tan relevante hablar de las tecnologías, que es a lo que nos dedicamos, vamos a decir, con cuerpo y alma y de forma prácticamente vocacional, como el para qué, que es cómo toda esta inversión en IMAXDEMASI acaba teniendo retornos para la empresa de forma indirecta o directa a la sociedad. Y no quiero consumir más tiempo, os invito a hacer preguntas y si no tenemos tiempo a responder a todas esas preguntas, pues lo haremos sin duda a posteriori. Así que nada más, daros las gracias por estar aquí y cedo la palabra a Paco. Vamos a ver... Paco, te voy a proceder ahora mismo... Y ahí vas. Buenos días, muchas gracias Joseba por la presentación. Creo que ahora se ve la pantalla compartida, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar? ¿Me estáis escuchando? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Así es, claro. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Tecnalia por la invitación a participar en este primer encuentro Tecnalia, la inteligencia artificial como motor de la transformación digital. Bueno, es un placer dar esta primera presentación inaugural y, igualmente, la colaboración intensa que mantenemos Universidad de Granada y Tecnalia de hace un tiempo y que, bueno, comentaré al final de la presentación. Bueno, en esta presentación quiero hacer una breve introducción a la inteligencia artificial y hablar igualmente de los retos. Para ello, me gustaría empezar por un tema, un término que ya todos hemos escuchado infinitas veces, la cuarta revolución industrial. Esta nueva revolución industrial en la que estamos inmersos y que, a diferencia de las tres revoluciones industriales anteriores, está teniendo una capacidad de penetración y de rapidez y la penetración impresionante comparada con las anteriores. Es decir, la revolución industrial en la que estamos va a transformar realmente la sociedad. Podemos decir que no está en una sociedad de cambio, sino que va a haber un cambio global de la sociedad y la inteligencia artificial es el motor, actúa como uno de los motores de esta cuarta transformación industrial. Bien, para hablar de la inteligencia artificial voy a hablar en tres bloques. Un primer bloque, qué es la inteligencia artificial y hablar brevemente sobre los 70 años de historia, cómo ha pasado de ser una ingeniería que comenzaba hace 70 años actualmente a un ingeniería que está inmersa en la sociedad, en la que día a día vivimos con artefactos que son inteligentes. Posteriormente, hablaré de cuál es la situación de la inteligencia artificial en Europa en las empresas, los estudios actuales que nos digan dónde estamos y hacia dónde vamos, para terminar con algunos retos de la inteligencia artificial, centrando en Europa cuál es el horizonte actual de Europa y algunas pinceladas sobre los retos actuales en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. Bien, comenzando con la inteligencia artificial, el origen o nacimiento de la inteligencia artificial se sitúa en los años 50. Oficialmente, el término inteligencia artificial lo propone John McCarthy. John McCarthy es un investigador americano que convocó en el año 55, convocó un conjunto de investigadores americanos para discutir de lo que se llamaba, de lo que incipientemente era el desarrollo de artefactos que tenían ciertos compartidos inteligentes. Y en la carta que envió a sus colegas para convocar aquel encuentro, pues propuso el término de inteligencia artificial como el término que recogía todo este tipo de estudios y lo definía como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si el humano tuviese ese comportamiento. Una definición que sigue vigente en nuestros días. Ahora veremos los matices actuales. Y en paralelo, en aquel momento, un año antes, Alan Turing, realmente el pionero y padre de la inteligencia artificial, en la Ciudad de Física, en Londres, dio una conferencia en la que llevaba por título si las máquinas pueden pensar, puede pensar una máquina. Y en esta conferencia que fue publicada posteriormente, fue publicada en el año 50 y hay muchos libros al respecto, pues hacía todo un análisis del futuro y hacia dónde habría que avanzar para llegar a tener una máquina que pudiera pensar. Era la primera vez que se planteaba esta pregunta que ha sido recurrente a lo largo de los 70 años de historia. Esos 70 años han pasado vertiginosamente y, bueno, estamos actualmente en un punto en el que, pues, todos los expertos divulgadores coinciden. Aquí muestro dos ejemplos. Larsen Rovianian, un divulgador sueco establecido en España en su libro reciente, hablaba que el mundo cambiará gracias al crecimiento de la inteligencia artificial. O el gran conocido historiador Yuval Noah Harari y Reli, que ha publicado varios libros que han sido Bessel en el mundo y uno de ellos, el segundo, Homo Deus, en él plantea una sociedad en la que los datos, lo que él denomina dataismo, están en el centro de la sociedad. Igualmente comentaba en su presentación que el mundo va a cambiar radicalmente gracias a los algoritmos, el bit data y la inteligencia artificial. Y si analizamos actualmente ese mundo, podemos ver que la inteligencia artificial es un caso de éxito tecnológico global. Analicemos qué pasa alrededor del mundo y analicemos las empresas de mayor capitalización bursátil en el 2020. Si cogemos la lista de mayor capitalización bursátil, tenemos las 10 empresas que muestro aquí la transparencia. La primera es Saudi Aranco, que es la empresa saudí de petróleo, la número uno. Y a partir de ahí nos encontramos 7 empresas que utilizan la inteligencia artificial, desarrollan la inteligencia artificial y esta está en el centro de su plan de negocio. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, que es Google, es actualmente la etiqueta asociada a todo el entorno de Google. Y Facebook, 5 empresas americanas y después tenemos Alibaba y Tencent como empresas de China. Estas están, como podemos ver, en la posición de las 2 a las 8 de mayor capitalización bursátil. Y tenemos, aquí mostramos claramente, hay dos polos actualmente en IA. América, las 5 primeras empresas que reciben el calificativo de IGAFAN, utilizando el acrónimo, como acrónimo, la inicial de cada una de ellas. Y BAT, que recoge 4 empresas que están actualmente en la vanguardia en China. Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi. Que son 4 empresas que están desarrollando a la cabeza del desarrollo de lo que es la inteligencia artificial de China. Podemos ver que estas empresas actualmente están marcando el desarrollo de inteligencia artificial, está en la vanguardia. Pero, para analizar la importancia que tiene este sitio tecnológico, basta comparar la última de ellas. Entonces, comparamos la capitalización bursátil de hace unos meses de Facebook y comparamos la capitalización bursátil de la bolsa de Madrid, del IBEX 35. Y podemos observar que solo la capitalización bursátil de Facebook, una empresa en la que la IA, la inteligencia artificial, el análisis del texto, de las opiniones, para convertirlos en negocio, a partir de ahí tener todo un gran negocio de marketing, de tendencia, etcétera, pues solo Facebook tiene más capitalización bursátil que toda la bolsa de Madrid. Esto nos muestra la gran importancia actualmente de la tecnología de la inteligencia artificial, el éxito tecnológico. Por supuesto, hay empresas como Amazon que surgieron a partir de la inteligencia artificial, de los sistemas de recomendaciones, que han hecho que, bueno, gran parte, se dice que actualmente más de un tercio de las ventas de Amazon vienen directamente por las recomendaciones que se producen cuando uno entra a comprar, o igualmente el resto de empresas tecnológicas que Google, su buscador, es inteligencia artificial, están el negocio. En sí, la raíz del negocio es la inteligencia artificial. Y se analizamos brevemente qué… ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál ha sido la evolución del inteligencia artificial? Ahí me gusta hablar de tres ejemplos muy rápidamente para mostrar qué ha ocurrido en los 25 últimos años. Hace unos días, el día 11 de febrero, se cumplían 25 años de la partida del Max entre Kasparov, el entonces campeón del mundo del ajedrez y uno de los jugadores de la historia del ajedrez más sólido de todos los tiempos, jugaba un torneo con Deep Blue. Deep Blue era una máquina inteligente, un artefón inteligente desarrollado por IBM. Aquí está en la foto, lo vemos, tamaño de un frigorífico, donde una capacidad de cálculo muy importante y todo un software asociado para jugar al ajedrez y asociado a un conjunto de algoritmos de la familia Mazmin, que uno de los matemáticos más importantes del siglo XX desarrolló casi hace un siglo, el algoritmo Mazmin. La combinación de toda la estrategia para analizar las posiciones en una estructura de novedad árbol junto con la capacidad de cálculo llevaron a que ganó a Kasparov una primera partida en el 96 y le ganó el torneo en el año 97, segundo año que volvieron a jugar. Deep Blue había mejorado bastante su capacidad de cálculo y su estrategia y le llegó a ganar el torneo. Fue muy comentado y hubo mucho debate al respecto entonces y recientemente Gasparov escribió un libro donde reconocía la superioridad de la íntegra artificial para tareas concretas. Otro éxito ya en este siglo fue en el 2005. Primera vez que el DARPA Grand Challenge, que era una competición americana de coches de vehículos autónomos, vehículos sin conductor, conseguía llegar a la meta cruzando toda una zona de desierto, bosque, etc. En la foto aquí tenemos el coche de la Universidad de Stanford que consiguió este éxito y posteriormente Sebastián Thrun, el coordinador, el líder que el equipo de Stanford desarrolló para Google, lideró todo el equipo de desarrollo del coche autónomo de Google, que es una realidad y que se ha mostrado su éxito en carretera y hay estado americano donde se permite el uso de estos vehículos en condiciones muy determinadas y es una realidad que pronto tendremos en el mercado. Y como tercer caso de éxito más reciente en el año 2016, AlphaGo fue desarrollado, es un artefacto inteligente, un sistema inteligente para jugar al Go. El Go se dice que era un juego más complejo, aunque el ajedrez con una estrategia más compleja y en el año 2016 el software desarrollado por DeepMind, una de las empresas del entorno de Google, derrotó al campeón del mundo Lysidor, el coreano Lysidor, por 4-1. Planteo igualmente en este caso Google, al igual que dice que se planteó 20 años antes con el ajedrez, un torneo con el campeón del mundo, hubo unas declaraciones curiosas de Lysidor diciendo que, bueno, era un millón de dólares en una semana, que iba a ser prácticamente el dinero más rápido y fácil que iba a ganar en su vida, perdió la primera partida y le ganó cuatro partidas más. Diferencia en estos 20 años. En el año 96 era un algoritmo inteligente basado en modelos matemáticos y una capacidad analítica, priorística muy importante de posiciones. En el año 2016, e igualmente que el modelo 2005, eran sistemas inteligentes que habían aprendido a partir de la experiencia, a partir de datos. Había habido una evolución y habíamos entrado en lo que podemos denominar la era del Big Data, en un mundo que actualmente gira en torno a los datos. Y en estos 25 años se produjo un cambio de paradigma. En el año 96, el algoritmo era la esencia, el diseño de ese algoritmo. Para Juan Lajadrez, en los años actuales, los datos son la esencia. Los algoritmos aprenden a partir de los datos y llegan a realizar, a emular el comportamiento humano y mejorar ese comportamiento humano a partir de los datos. Se produce una evolución en este cambio de paradigma. Desde la inteligencia artificial clásica, la que se empieza a desarrollar en los años 50 y que va teniendo su eclosión en los años 80 y 90, hacia lo que actualmente se conoce como el Machine Learning, aprendizaje automático, aprendizaje a partir de datos, que tiene su eclosión en los últimos 30 años y particularmente un conjunto de tecnologías dentro del Machine Learning que se denominan Deep Learning. Son los modelos que emulan al sistema nervioso, redes neuronales artificiales profundas con modelos muy complejos que permiten extraer conocimiento y procesar datos de muchos tipos. Prácticamente todo tipo de datos actualmente puede ser procesado. Tenemos este cambio de paradigma donde tenemos, por un lado, hablamos de datos, hablamos de Big Data, esa explosión de datos de los cuales extraer conocimiento de múltiples problemas, de diversos problemas. Y por otro lado, hablamos como la tecnología exterior Deep Learning, esos modelos cognitivos que emulan al sistema nervioso, que intentan emular nuestras formas de aprender y que lo que desarrollan es un proceso automatizado de extracción de conocimiento y de toma de decisiones a partir de los datos. Podremos decir que actualmente el Deep Learning es la cumbre en la precisión algorítmica. Son los algoritmos estrella que han encumbrado a la inteligencia artificial en el estatus actual que tiene. Todas las empresas que yo mencionaba al inicio, las grandes empresas, son las pioneras y están ahora mismo a la cabeza en el desarrollo de tecnologías de Deep Learning. En este estado actual, en lo que podemos denominar la era del Big Data, de los datos e inteligencia artificial, el Big Data lo que hace es aportarnos una enorme cantidad de datos que alimentan los algoritmos de Machine Learning y permiten crear modelos más complejos cada vez con mayor precisión. Podemos decir que los sistemas inteligentes están alimentados por datos para convertirlos en conocimiento. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando actualmente de una moneda con dos caras. Una cara son los datos y otra cara son los algoritmos. La fusión de los datos y los algoritmos permite crear estos sistemas inteligentes que nos permiten realizar unas tareas de muy alta calidad en muchos ámbitos de aplicación. Actualmente, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, podemos encontrar herramientas y algoritmos inteligentes con aplicaciones exitosas y que ahora veremos a lo largo del seminario. En esta era de Big Data hay una característica también importante, la tipología de los datos, la diversidad de los datos. Los datos actualmente son de toda índole. En un estudio reciente, en un report reciente que se presentó recientemente por la empresa Figarite, analizaba el uso de datos actualmente, la experiencia de datos y analizaba que tenemos una gran disponibilidad de datos textuales, el mayor uso actualmente de datos textuales, todo lo que es el mundo de Internet, redes sociales, las series temporales actualmente tienen una eclosión por la eclosión del IoT, del Internet de las Cosas de la Sensórica, que nos permite tener secuencias de datos temporales de múltiples eventos y a partir de ahí datos textuales, imágenes, vídeo, audio, etc. Es decir, el conjunto de datos actualmente que disponemos es muy amplio y de toda índole. Y la combinación de estos datos con los algoritmos permite la eclosión de la inteligencia artificial en un amplio espectro de aplicaciones. Para terminar, esta primera parte de inteligencia artificial, brevemente, hace referencia a un par de investigadores. Por un lado, Andrew Engie, uno de los investigadores de referencia, que comentaba en una de sus charlas que la inteligencia artificial es la nueva electricidad en el siglo XX. Y asociado en la misma línea, Keifun Lee fue presidente de Google en China, es una de las personas más relevantes en el ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial. Y en un libro reciente, que publicó recientemente, Superpatencia de la inteligencia artificial, pues hablaba y discutía que la inteligencia artificial la mostraba como la cuarta tecnología de propósito general que se ha desarrollado a lo largo de la historia del mundo. Cada revolución industrial ha tenido una tecnología de referencia y la máquina de vapor, la electricidad, la ordenadora de internet de la tercera revolución industrial digital y la inteligencia artificial, como la gran tecnología de esta cuarta revolución industrial. Y en su libro, él habla, para hablar de la inteligencia artificial, habla de las cuatro olas de la IA. Y me pareció muy interesante para mostrar la situación de la IA. Hablaba de la ola de la IA de internet desarrollada en la primera o al final de la primera década de este siglo y, bueno, como centro, con ejemplos, pues Google y Amazon como empresas americanas, que ya anteriormente comentaba, Google, el gran buscador que tiene artificial, o Amazon, se dan recomendaciones, y, para los Baidu, el gran buscador de China o Alibaba, el equivalente a Amazon en China. Son claros ejemplos de empresas de la área de internet y donde la inteligencia artificial es fundamental a su negocio. En segundo lugar, habla de una IA empresarial. Actualmente estamos en este contexto donde, como el de una montaña de datos, están perfeccionando las predicciones, los algoritmos en todos los sectores. Ahora mismo estamos en esta ola que podemos decir que está comenzando. Tenemos amplios desarrollos de la inteligencia artificial aplicada a la empresa, pero realmente estamos todavía en la punta del iceberg y estamos en una década en la que esto va a extenderse y penetrar en todos los ámbitos de la empresa. La tercera ola es la ola de la percepción, en lo que él denomina que hay líneas borrosas que separan el mundo online del mundo offline, lo que él domina más, homo, y habla de una ola de digitalización. De todo el mundo, con los aparatos y sensores inteligentes, el vídeo, y lo que nos va a llegar a ese gemelo digital en todos los ámbitos. Una ola que está empezando y que todavía tiene un recorrido muy importante. Y habla de la cuarta ola, la ola del futuro, que es la ola de la IA autónoma. Él dice que una vez que las máquinas puedan ver y oír el mundo que las rodea, estarán en condiciones de moverse a través del mundo y podrán trabajar de forma en el de forma productiva. Y habla de esa última ola de automatización o de sistema autónomo de la que estamos todavía muy lejos. Se habla mucho de los sistemas autónomos, de esa máquina que toman decisión naturalmente, pero la realidad todavía está muy lejana a esa posibilidad a la realidad actual. Bien, esto en cuanto a una breve presentación de la íntegra artificial, ¿qué es la íntegra artificial y dónde estamos? Y a continuación voy a presentar algunos datos de cuál es la situación de la íntegra artificial en el entorno de la empresa. Comienzo con la frase aquí la conciencia de la íntegra artificial es casi universal. Es una frase del informe que ha presentado la Comisión Europea recientemente, en julio de 2020. En un estudio entrevistando a 9.000 empresas europeas, pues los datos de estudio muestran que prácticamente todas las empresas conocen lo que es la íntegra artificial, pero como bien dice el estudio, una cosa es saber que existe otra ponerla en práctica. De cada cinco empresas, dos usan al menos una de las tecnologías inteligentes, una se propone usarlo y dos ni las usan ni las van a utilizar en los próximos años. Estas son las conclusiones de ese estudio. Un estudio que realizó Ipsos, la consultora Ipsos para la Comisión Europea. Como comentaba, un 78% de las empresas saben lo que es la íntegra artificial, el 15% lo tiene claro y solo un 7% afirman no saber lo que es. Estamos hablando de un conocimiento bastante amplio. Pero el 42% actual de las empresas la utilizan, pero de cada cinco empresas, dos, como comentaba anteriormente, no van a utilizar la tecnología en los próximos años. Y cuando ese estudio baja a España, de los datos de España, nos muestra que desgraciadamente en España nos colocamos por encima de la media europea y aquí la mitad de las compañías españolas encuestadas no albergan intenciones de trabajar con íntegra artificial en los próximos dos años. Estamos diez puntos por detrás de Europa. Por otra parte, la adopción de las tecnologías dedicadas a las tecnologías bastante bajas. Estamos por debajo del 13% dedicadas a las tecnologías. Ahora mostraré algunas de ellas. Con lo cual, queda todavía un gran recorrido para que permeabilice el uso de estas tecnologías en todo el ámbito de la empresa. Tres obstáculos que se comentan en este estudio de Ipsos, como comento aquí, doy en enlaces. Luego dejaré las transparencias disponibles y se puede leer el estudio que se publicó el 28 de julio. Pues, principales obstáculos. Uno muy importante, el talento, dificultades para contratar nuevo personal con conocimiento adecuado. La exclusión de la tecnología artificial hace que tengamos poco personal realmente especializado y poco talento en el mercado. Los costes de adopción en entorno de pequeña y mediana empresa, pues esto es importante, y los costes de adaptación de los procesos operativos. Son prácticamente los tres obstáculos que indicaban las empresas que veían dificultades para aplicar la entera artificial. Hay muchos ámbitos de uso y el estudio indicaba desde un ámbito donde está siendo la realidad en la agricultura y pesca, pues la visión artificial y máquinas pseudo-autónomas, semi-autónomas, en el ámbito de electricidad y agua, todos los procesos de optimización y optimización, en finanzas, la detección de anomalías, predicciones, existe distintos sectores donde se está utilizando y este estudio también destaca seis tecnologías que son la base de la íntegra artificial para esta década. Todo lo que es la automedición y optimización de procesos, las máquinas autoras, el desarrollo cada vez más de una robótica que poco a poco va siendo más autónoma, la visión artificial, el análisis de imágenes, la detección de anomalías, encontrar procesos anómalos actualmente con el IoT, la sensorización, el descubrir procesos o elementos anómalos, datos anómalos que nos estén dando información sobre el proceso, fundamental en todo el ámbito de la industria 4.0. En ese sentimiento y en lenguaje natural se habla de que solamente un 3% de las empresas trabajan con lenguaje natural y actualmente es la base de la comunicación futura con las máquinas y por otro lado las redes sociales, toda la información de las redes sociales, el análisis de sentimientos u opiniones están basados en el proceso de inteligencia natural y por supuesto las tecnologías más utilizadas hasta ahora, la aparición, todo lo que es predecir comportamientos, variables, etcétera, que está asociado a la idea digamos más clásica. Bien, esto en cuanto a la situación actual de Europa que nos plantea un gran reto, un gran reto porque hemos visto que solo un porcentaje todavía pequeño de empresas, el 40%, están trabajando con IA y cada tecnología tiene una penetración de norma ya del 13%. En una economía en la que estamos avanzando a una economía de conocimiento, una economía digital en la que los datos, como comentaba el chief de investigación de Microsoft, Craig Mundi, los datos se están convirtiendo en la nueva materia prima del negocio. Es esencial, actualmente es esencial disponer de datos y utilizar la inteligencia artificial para convertir esos datos en valor. En esa línea, para hablar de los restos futuros, hemos situado en primer lugar en Europa. ¿Qué va a hacer Europa? Pues es importante los datos que Europa acaba de lanzar un plan especial, una estrategia especial de datos. Como comenta en su libro blanco de inteligencia artificial publicado el año pasado, sin datos no hay inteligencia artificial. Europa quiere crear lo que se llama un gran mercado de datos con unas inversiones de 1.600 millones de euros para tener una gran plataforma de datos que permita a la empresa europea generar modelos inteligentes a partir de estos datos. Hay dos grandes programas europeos que comienzan este año, Horizon Europe y Digital Europe. El programa de Horizon Europe es el que continúa con el H2020, el programa de desarrollo en todos los ámbitos de investigación, y un programa especial nuevo Digital Europe de transformación digital de Europa en Europa. El transformador digital con especial énfasis o con total énfasis en las empresas y especial énfasis en las pymes y en el que fija tres tecnologías fundamentales en este desarrollo de transformación digital. El HyperFarm Computing, la capacidad de cálculo, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial como palanca de transformación de las empresas. Asociado a ello publicó recientemente el libro blanco de la IA en el que da las sugerencias de acciones que hay que realizar en los próximos años, así como marca el camino de lo que debe ser la inteligencia artificial en Europa y cómo tener fiscalizar el desarrollo de la misma. En este contexto hace una especial énfasis de lo que denomina inteligencia artificial confiable, Transworthy Artificial Intelligence, donde desde Europa frente a los modelos muy de competitividad empresarial en el ámbito americano y muy de control de datos de percepción de videovigilancia que siempre se asocia al ámbito chino, en Europa se habla de una inteligencia artificial ética y donde se le presta atención al análisis de los escenarios de riesgo y en el libro blanco se habla del análisis de los escenarios de riesgo donde hay que tener una inteligencia artificial que sea transparente, explicable y trazable, que se pueda en conocer por qué de la decisión de la antigua artificial se le presta mucha importancia a la equidad de los datos, a evitar la discriminación de los algoritmos que son consecuencia de los datos de aprendizaje, se le presta mucha atención a la aprendizaje de los datos, actualmente hay un líneas de desarrollo para preservar la privacidad, aprendizaje diferencial, aprendizaje federado, que curiosamente desarrollada o impulsada en el segundo de los casos por Google, el desarrollo de aprendizaje federado es distribuido para preservar la privacidad de los datos y igualmente el desarrollo de protocolos para el uso de datos y de machine learning. Esto es situado en un contexto donde tenemos estos aspectos éticos que se quiere plantar o que se plantea de Europa, los datos que es el valor más preciado y el valor de las empresas fundamental, como decía anteriormente, los datos son el nuevo petróleo de este siglo y los algoritmos desarrollados desde empresas, centros tecnológicos, universidades, todas aquellas unidades de generación de conocimiento, generación de algoritmos para procesar los datos. Este es el entorno europeo. En España, recientemente, en diciembre de 2020, el gobierno español aprobó la Estrategia Nacional de Indicidad Artificial y NIA y una estrategia que viene con 30 medidas, 30 medidas de actuación en todos los ámbitos. está organizada en seis ejes que va desde el primero eje asociado a la investigación de desarrollo científico, el segundo para promover capacidad digital y formación, el tercero desarrollo de plataformas de datos e infraestructuras, el cuarto asociado a la que da valor a la empresa, la llegada de la inteligencia artificial a la empresa, se habla de programas de TRL7, de desarrollo de inteligencia artificial, fondo NESTEC, de capital de riesgo para impulsar el emprendimiento en NIA y algunos programas más, un eje de digitalización de la administración pública basada en inteligencia artificial y un sexto eje que se centra en la ética asociada a la inteligencia artificial, el desarrollo de un sello nacional de calidad, un observatorio de impacto social, etcétera. y en este contexto de Europa y de España, en el caso de España no he mencionado, pero estamos hablando de una estrategia nacional con un presupuesto de 600 millones en los próximos tres años, el 21-23 y posteriormente con presupuestos adicionales a partir del 2024. Actualmente estos 600 millones están encardinados dentro de lo que es los fondos de Next Generation y este año 2021 va a haber convocatoria en todo el ámbito de la inteligencia artificial por valor de unos 300 millones de euros. Va a haber una inversión de 300 millones de euros y especial relevancia vuelvo a los programas de ayuda a incorporar la IA en las cadenas de valor, en los programas 17-18, el programa 5 de ayuda a empresas para desarrollar soluciones de IA o el programa 7 de misiones de IMAX para grandes desafíos sociales. Estos tres programas enfocados directamente a empresas y a desarrollar soluciones son programas que van a poner este año a financiar proyectos por más de 200 millones de euros en el año 21. En este contexto si nos planteamos los retos hay muchos retos en el ámbito de la inteligencia artificial aquí quiero destacar cuatro ámbitos. En primer lugar lo que se llama inteligencia artificial explicable explicar el porqué las máquinas proponen tomar una decisión la transparencia y la explicación del machine learning y del deep learning en todo tipo de datos tanto de IOT tiempo real de texto opiniones de imágenes vídeo etc. En segundo lugar garantizar la privacidad de los datos el desarrollo de tecnologías que nos permita garantizar los datos la atravesabilidad de los datos con tecnología blockchain la integridad artificial la combinación de la IA y la adversidad desde todas las perspectivas etc. Un eje importante que está alcanzando mucha importancia es lo que se denomina Green Artificial Intelligence la integridad artificial verde la integridad artificial en dispositivos bajo consumo se ha comprobado que actualmente ya las TIC están consumiendo un 3% de la energía actual en el mundo y se ha comprobado que muchos de los trabajos y estudios en el ámbito de la integridad artificial particularmente algunos estudios en procedimiento de lenguaje requieren unas cantidades y enormes ingentes de recursos energéticos y se aboga por el desarrollo de inteligencia artificial en dispositivos bajo consumo y también un aspecto importante IA con pocos datos no siempre tenemos ese gran Big Data habrá va a haber muchos problemas donde los datos sean pequeños y que sean algoritmos que sean capaces de aprender de pocos datos en consonancia con el punto anterior la integridad artificial en el borde el Edge Computing justamente dispositivo bajo consumo que están directamente procesando los datos donde se produce y para terminar vuelvo a lo que denominaba Caifuli las olas de la IA dos olas de la IA actualmente la IA empresarial que actualmente estamos en la punta de iceberg que yo comentaba inicialmente esa montaña de datos a veces no tantos datos que van a permitir desarrollar algoritmos en todos los sectores de la industria de la administración y lo que actualmente se conoce como industria 4.0 y lo que llegará con la transformación digital y la llamada industria 5.0 y la IA de la percepción la IA de la digitalización del mundo con todo donde particularmente el procesamiento de imagen de vídeo y el procesamiento del lenguaje natural esas dos tipologías de datos que van a permitir tener una conexión de las máquinas de forma muy directa con el mundo el procesamiento del lenguaje la astrología del lenguaje y el procesamiento de la imagen mucho más lejano está lo que llama la IA autónoma hablar de IA autónoma bueno hay grandes avances cada vez hay más avances en el ámbito de sistema autónoma y robótica pero esa IA autónoma está lejana y pasará todavía esta década para que podamos entrar a hablar con mayor profundidad de la IA que sea realmente autónoma bien y con esto prácticamente termino para terminar brevemente los comentarios como comenté anteriormente la IA como cuarta tecnología del proceso general que contaba que destacaba que hay Fully en su libro yo ya comentaba que cada revolución industrial tiene una tecnología a destacar la primera revolución industrial de la máquina de vapor la segunda de la electricidad la tercera de la ordenadora de internet y la actual cuarta revolución industrial tiene la inteligencia artificial como esta gran tecnología de propósito general que se aplica y permite el desarrollo se aplica en todas las áreas de nuestra sociedad y permite el desarrollo en todas las áreas de la sociedad otro aspecto importante tenemos un gran reto aunque la conciencia de la IA es casi universal la aplicación de la IA la práctica de la IA todavía es muy incipiente los datos que comentaba del 40% nos dicen que todavía estamos en etapas muy tempranas de recorrido de uso de la inteligencia artificial en la sociedad en la industria y en la administración y para terminar pues quisiera terminar con bueno en el de esa cómo se desarrolla la inteligencia artificial la inteligencia artificial es una tecnología que requiere un desarrollo y una generación de conocimiento continuo son algoritmos que tienen que ir adaptándose a cada tipo de problema para abordar cada tipo de problema y en esto la creación de sinergias entre centros de investigación del ámbito más universitario y centros del ámbito de transferencia que fija como comentaba Joseba hace un momento donde fijan el foco en los problemas en la transferencia de tecnología como el caso de Ternalia pues la conjunción de este tipo de centros el trabajar conjuntamente realmente proporciona una gran oportunidad de aplicación de la inteligencia artificial y destaco en el caso de Ternalia por un lado la cátedra Tecnalianía con la Universidad de Granada que tenemos en desarrollo y por otro lado el Joint Research Lab del País Vasco en el que trabajan Tecnalia la Universidad del País Vasco y el BECAM pues son dos ejemplos de esa puesta en común de un gran centro de transformación tecnológica de salud tecnológica como Ternalia y centro de generación de conocimiento en el ámbito universitario y creo que es la estrategia a seguir para poder proporcionar y estar profundizando la última tecnología en el mercado y con ello termino muchas gracias muchas gracias Paco un placer escucharte como siempre hay algunas preguntas en la audiencia y hay dos en particular que a ver si nos da tiempo porque me da que son preguntas de las que puede dar para un buen rato de hablar la primera pregunta tiene que ver con algo que tú conoces muy bien además que es la estrategia nacional en inteligencia artificial ENIA donde tú has participado y donde bueno tú estás en este comité o consejo consultivo con la secretaría de estado la pregunta que se lanza es ¿qué podemos esperar de la ENIA vamos a decir de una forma pragmática en una ventana de tiempo entre uno y dos años? bueno yo creo que la ENIA se ha diseñado de una forma muy pragmática mirando hacia la sociedad y podemos esperar que ayude a penetrar a este gap este agujero que hay en la industria del uso de la entidad artificial en la administración yo comentaba en este trimestre próximo van a salir convocatorias donde vamos se habla de proyectos de los que estamos hablando de cadena de valor de TRL7 de proyectos de empresas para financiar las empresas y van a ser proyectos cooperativos donde se pretende llevar allá productos TRL7 muy cercano al mercado se va a financiar ese tipo de proyectos se va a financiar va a haber un programa el 5 de proyectos para las empresas que son la integridad artificial igualmente en TRL alto para potenciar el desarrollo de productos de integridad artificial y lo que se denomina los proyectos misiones de grandes retos desafíos sociales que se sitúan en TRL5 y acercándose igualmente a la solución de grandes problemas va a haber una financiación importante 300 millones este año 300 en los dos años siguientes proyectos de sobrear hasta el 2025 y yo creo que va a ser un impulso muy importante muy importante porque va a acercar va a impulsar el acercamiento de más de todo el desarrollo de integridad artificial de la empresa y va a impulsar el que llegue a la empresa está toda la medida de la IE bueno hay medidas pensadas en el ámbito académico científico pero si comparamos los aproximadamente 20 millones que hay en el ámbito de desarrollo de centro de investigación de la investigación básica con los 200 millones que yo he comentado que hay en el ámbito de proyectos mirando a la sociedad de la empresa vemos claramente que hay una orientación hacia la transformación digital real yo creo que es un programa ambicioso de transformación digital de la empresa igualmente hay un área de administración pública muy importante y yo creo que tenemos un gran reto tenemos el gran reto las empresas del ámbito de las TIC los centros tecnológicos y los centros de generación de conocimiento trabajo juntamente y llegar también a las empresas a todos los sectores que necesitan de la inteligencia artificial para mejorar su negocio esta es una gran oportunidad va a haber financiación para ello y hemos de aprovecharla yo creo que es una oportunidad Europa está actualmente una encurcijada por cuanto que tenemos dos gigantes yo mostraba anteriormente las empresas de mayor capitalización bursal son o China o Estados Unidos la inteligencia artificial europea es muy importante pero requiere de ese salto mayor a la industria y ahora tenemos ese reto yo creo que va a ser muy importante tenemos que ahora vamos a tener dos años muy intensos de trabajar conjuntamente empresas centros tecnológicos universidades para conseguir hacer realidad que los datos de la empresa se convierten en valor pero creo que es una gran oportunidad no hemos tenido hasta ahora en Europa este tipo de programas y ahora tenemos el digital Europe más la estrategia nacional cada país tiene su estrategia nacional y para mí que es la gran oportunidad que tenemos que no es fácil que es complejo que es un reto muy importante y es el reto al que tenemos que enfrentarnos todos los actores que estamos en este ecosistema gracias Paco hay una segunda pregunta que tiene que ver con un aspecto que no vamos a tocar demasiado en la sesión de hoy en las ponencias en los retos y es el reto del talento y hay además dos que quiero aquí sacar una es se pregunta si tú como persona en la universidad que llevas ya un buen tiempo creando data scientists y profesionales de la IA si notas una diferencia entre las personas que entraban en tus principios y las personas que entran ahora no sé si la diferencia es vocacional o técnica o de bases ahí no te puedo decir y la segunda que tiene que ver con el tema del reciclaje de los profesionales como yo pues que ya estamos en una cierta edad y me puedo imaginar que bueno pues yo en particular tengo la referencia del programa finlandés de un poco de adopción de la IA en diferentes perfiles profesionales y bueno no sé si tienes por ahí alguna reflexión o alguna idea interesante que dar Bueno empiezo por el final el tema del reciclaje es fundamental y la Comisión Europea incide mucho en el programa Digital Europe justamente la herramienta una de las herramientas de ese programa son los DIH Digital Hub los Centros de Innovación Tecnológica donde uno de los cuatro de acción es la formación las habilidades desde una propia de reciclaje pretenden que son conscientes de la importancia del reciclaje de todo el ámbito de todo el conjunto de los ingenieros en el ámbito de la industria entonces se incide mucho en que seamos capaces de disponer de herramientas de reciclaje de formación continua para aplicar directamente la IA son muy conscientes de Europa de que ese es un gran reto que tenemos y hemos de hacerlo bien por otro lado está el enseñar el mostrar a la sociedad la importancia de la IA y este programa finlandés que se ha puesto a disposición de toda Europa del gobierno de Finlandia en España se va a adoptar se tiene este programa de finlandés y se va a poner en práctica en España y se va a utilizar está traducido ya a todos los idiomas oficiales europeos al español entre ellos y la sedía la sedía de Estado tiene intención de poner de este programa finlandés también ponerlo en marcha en España gracias a concepción de la sociedad española para que conozcan la IA y luego está un aspecto fundamental el talento que has comentado el talento desgraciadamente tenemos poco talento porque formar a expertos de IA pues necesitan una formación unos recursos para los másteres unos recursos para los doctores son limitados y el número de ingresados tanto de máster como de doctorado son muy limitados particularmente los doctores el ingresar doctores tiene que ver con la financiación que hay para tener becas para doctores también eso no lo limita y desgraciadamente en España hasta ahora no ha sido muy alta y aquí tenemos una limitación pero en toda Europa es decir yo recibo puedo decir que practicando todas las semanas recibo mensajes de o colegas de otras universidades que tienen algún proyecto europeo que necesitan talento algún doctor o de empresas que continuamente necesitan talento y desgraciadamente formamos muy poca gente la diferencia de las personas que te llegan con las que empiezas a trabajar ahora bueno yo creo que hay un cambio de perfil que hay un cambio hay un cambio en la sociedad y este cambio en la sociedad va cambiando el perfil de la gente pero en nuestro caso en mi caso cuando vienen estudiantes que han hecho un máster y quieren trabajar y trabajar con nosotros unos años en la tesis doctoral yo creo que es gente con mucha ilusión gente que tiene buena formación y gente con talento y que tiene ganas de aprender pero bueno me preguntaba un detalle hay una diferencia clara también siempre yo viene gente con talento gente con la que te sientes a gusto trabajando pero a la gente que yo formaba hace 20 años a principios de este siglo todos tenían en mente después de ser profesor universidad casi todo ahora prácticamente todos quieren ir a la empresa y desarrollar su talento en la empresa el viernes el lunes tuve un seminario de mi instituto tenemos un seminario permanente los lunes y el lunes invité al CEO de una empresa Graphest es una empresa de Data Science es una startup pequeña con un producto brillante excelente de análisis de datos y el CEO de Graphest di una charla sobre qué es Graphest y sus herramientas lanzó una oferta de trabajo que tenía ese momento abierto pero hubo varios de los doctorandos nuestros y le dijeron en cuanto termine la tesis doctoral te mando el currículum porque yo quiero trabajar en una empresa me encanta lo que ha hecho mis doctorandos mayoritariamente tienen claro que el periodo de formación con nosotros es una ventana de tiempo que la van a aprovechar y que luego quieren saltar al mercado laboral es gente muy bien preparada yo creo que esto es normal y lo que a nosotros nos ocurre ocurre en prácticamente todos los centros de investigación de desarrollo de doctores y yo creo que esto es importante ellos son conscientes quieren saltar la empresa es muy importante este talento en la empresa y yo también estoy viendo por parte de las empresas con las que colaboro ese interés de captar ese talento entonces creo que estamos en un buen momento en el que ya no entra el doctorando diciendo quiero hacer una tesis para quedarme de profesor universitario lo cual es imposible tampoco que tantas plazas hoy en día y afortunadamente porque creo que el talento hay que formarlo para llegar a la empresa porque el producto al final lo desarrolla en la empresa y hay una cadena estamos en las universidades estén los centros tecnológicos que hacéis un puente más cercano hacia la empresa y luego están las empresas cuando estamos hablando ya del TRL 7, 8 y 9 es la empresa la que es sobre el producto entonces el talento tiene que entrar en la empresa esta es la diferencia también en Estados Unidos el libro que comentaba de Kai Fuli hablaba de que habían analizado el talento de las 100 personas de mayor relevancia en el ámbito conocimiento de la inteligencia artificial y decía la mitad de los 100 de los top el 50% del top 100 del mundo lo tiene Google el 50% Google el otro 50% se distribuye entre universidades centro de desarrollo y otras empresas decía la gran habilidad de Google ha sido el captar talento si tienes agente talentosa de desarrollo de la inteligencia artificial llegarás a tener productos y no dudamos Alphabet Google actualmente ya no es solamente el buscador es toda la gama bueno cuando hablamos de coche autónomo estamos hablando de Google estamos hablando de muchos sectores donde Google es la referencia entonces bueno yo he visto este cambio afortunadamente vamos el lunes una de las estudiantes más brillantes que tengo un estudiante bueno cuando era joven estuvo en la Olimpiada Internacional de Matemáticas es decir que fue que era la número uno de España en matemáticas fue la Olimpiada Internacional ha hecho un doble grado en matemática e informática está de becaria desarrollando está desarrollando integridad artificial aplicada colabora con Serpa empresa de vuestro ecosistema vasco está colaborando con Serpa desarrollando tecnología y vamos lo dijo el otro día yo en cuanto termine me lo he dicho muchas veces quiero saltar al entorno de la empresa y estaba hablando de una persona de unas capacidades igual que ella mucho impresionante entonces yo creo que eso es algo que hay que aprovechar en la ENIA va a haber un conjunto importante de financiación también para captar talento traer talento intentar traer talento de alguien de fuera formar doctorandos entonces yo creo que tiene que haber que tiene que potenciarse los programas conjuntos de formación también de de doctor en el ámbito de la empresa desarrollando tecnología dentro de la empresa y quedarse en la empresa tenemos oportunidad puesto que va a haber financiación para ello pues son muy buenas noticias Paco el tema de Finlandia a mí me parece también muy buena noticia que se vaya a aplicar a nivel de España y lo que comentas de la vocación de la gente de ir a la empresa también es una buena noticia quizás tengáis un problema de vocaciones de profesorado y de docencia pero entiendo que para la empresa va a ser una muy buena noticia que todo ese joven talento tenga esa vocación de aplicar y de ir a la empresa agradecerte Paco como siempre que tus ponencias aparte de que eres un investigador y científico brillante además que comunicas muy bien escucharte siempre es un placer y nada pues esperar que pronto te tengamos físicamente por aquí o que nosotros podamos estar físicamente por allá y que pase la pandemia muchas gracias sí espero que pronto podamos volver a una cierta normalidad en la que podemos volver a vernos físicamente con muchas ganas todos de hacer esa vida normal y de volver a visitar perfecto devuelvo el control a ver la opción de devolver el control no te preocupes Paco que lo hago yo lo hago yo ah lo tengo todo el control es que estaba viendo para devolver el control de la transparencia venga vale muchas gracias voy a seguir viendo las presentaciones bien Leire eres la siguiente ya para abordar estos retos decir que ahora tenemos como os decía tres bloques tres retos diferentes ponencias a cargo de colegas brillantes como es el caso de Leire y los demás que vais a presentar Leire tuya es la palabra hola buenos días se ve la presentación ¿verdad? sí perfectamente vale estupendo bueno pues como ha comentado Joseba voy a hacer la primera presentación sobre el primer reto que es la parte de compartición segura de datos y en concreto voy a comentar una estrategia a nivel europeo que se llama GaiaX que está alineada con las regulaciones y las estrategias europeas y como GaiaX va a facilitar estos espacios de datos para que luego se pueda hacer lo que hay que ha estado presentando Paco Herrera de todo el tema de la inteligencia artificial y demás bueno el contexto ¿por qué surge esto? bueno en varias estadísticas de la propia comisión europea y también a nivel de Euskadi se ha percibido que cloud computing a pesar de ser una tecnología madura vamos a decir no se adopta varias de las situaciones varias de las causas de por qué nos adopta es la falta de seguridad o la sensación de falta de seguridad problemas con la jurisdicción que no son interoperables el vendor lock-in en el caso de Europa además nos estamos viendo que el 65% del mercado lo ocupan proveedores americanos los gafan que ha comentado anteriormente Paco además Europa es una región vamos a llamarla así super regulada o hiper regulada y tenemos bueno pues la GDPR la regulación de protección de datos tenemos el flujo libre de datos tenemos el Data Governance Act que es recientemente publicado no menos la propuesta y el Cyber Security Act que especifica el marco de ciberseguridad y de certificación dentro de Europa y bueno esto en gran parte ha surgido como respuesta a la regulación americana como por ejemplo el Cloud Act que dice que cualquier dato que esté cualquier dato de un europeo que esté en un proveedor americano lo puede pedir el gobierno americano y luego el tema del SREM 2 que es la nueva sentencia que anula vamos a decir el Privacy Shield entre Estados Unidos y Europa además se está dando un aumento de datos sin embargo estos datos no se comparten y no se comparten por temas de monetización por ejemplo o por temas de seguridad y luego además nos encontramos con el Edge Computing el Edge Computing es una oportunidad puesto que ofrece servicios cloud o similar más cerca del usuario entonces ante estas circunstancias ¿qué es lo que es necesario? ¿qué es lo que se piensa que es necesario? bueno pues lo primero una soberanía digital es decir no depender tanto de proveedores americanos esto puesto que en Europa no tenemos proveedores cloud importantes vamos a decir solamente se puede conseguir con una federación de infraestructuras cloud y además si estos proveedores son europeos o cumplen con todas estas regulaciones europeas podemos crear un espacio europeo de datos donde las empresas y los diferentes sectores se sientan seguros y puedan compartir esos datos el 19 de febrero de 2020 la Comisión Europea lanzó la Estrategia Europea de Datos y se centra en cuatro pilares el primero es el marco de gobernanza de uso y acceso a los datos el segundo son facilitadores es decir cómo facilito esa gobernanza de uso ese acceso a los datos y esto es lo que llamó la Federación de Clouds y los Espacios Europeos de Datos la tercera fase que es el tercer pilar que son generación o aumento de competencias digitales y el cuarto pilar que es la creación y el lanzamiento de dichos espacios europeos de datos dentro voy a hablar sobre todo de estos dos de la Federación de Clouds y del Espacio Europeo de Datos y ante esto la Comisión Europea lo que dice es bueno vamos a crear un Cloud Rulebook es decir en este Cloud Rulebook vamos a especificar las reglas del juego si tú quieres proveer tus servicios cloud aquí deberías de cumplir con estas reglas por ejemplo tienes que cumplir con los códigos de conducta de portabilidad de interoperabilidad con la regulación de protección de datos tienes que cumplir también con el deberías cumplir también con el marco europeo de certificación bueno pues está poniendo como unas reglas o un tienes que hacer las cosas o deberías hacer las cosas de esta manera esto se hace así para que además haya los consumidores se sientan seguros además se va a crear la European Alliance en Industrial Data and Cloud en este momento solamente está formada por los estados miembros firmaron el 15 de octubre el Memorandum of Understanding se espera que durante el primer trimestre de 2021 se abra tanto a las empresas como a academia como a individuos y para crear esta o para financiar los resultados de esta European Alliance on Industrial Data and Cloud principalmente se van a usar fondos de Horizonte Europa de Digital Europe del Fondo de Recuperación y de fondos de Nest Cloud luego habla también de los Common Data Spaces de los espacios de datos comunes y luego habla de un Cloud Marketplace o una Cloud Federation dentro de esta Cloud Federation la presidenta Funderley en su Estado de la Nación el Estado de la Unión Europea en su discurso del Estado de la Unión Europea publicó que quieren construir esta federación de Cloud estos Common Data Spaces 5 minutos sí, sí basado en GaiaX ¿y qué es GaiaX? bueno pues GaiaX es una iniciativa inicialmente privada aunque tiene como responsos a los gobiernos francés y alemán que inicialmente eso era Franco-Germana pero ahora es europea es decir hay 10 nodos de 10 países que tienen su nodo España de momento o no está entre ellas esperemos que bueno que esto se prosiga pronto ¿cuál es el objetivo de GaiaX? asegurar la soberanía digital de Europa implementando una federación de infraestructura Clouds y creando un espacio europeo de datos GaiaX articula una asociación en este momento hay unas 200 empresas que son miembros de toda Europa incluso de China y bueno en este caso por ejemplo Tecnalia es miembro de GaiaX el objetivo de GaiaX es asegurar la soberanía de datos reducir la dependencia de proveedores no europeos conseguir que Cloud se acepte más dentro de dentro de lo que es Europa y además crear una infraestructura de innovación para poder generar innovación una de las preguntas comunes que surge siempre es si GaiaX va a competir con Amazon por ejemplo o con Google en realidad no GaiaX no busca competir con hiperescaladores con infraestructura como servicio sino que lo que intenta es conectar diferentes infraestructuras diferentes servicios mediante interfaces abiertos es decir que esté basado en estándares y el objetivo es agregar datos e infraestructuras y la Comisión Europea en este momento está considerando GaiaX como un habilitador es decir como hemos comentado teníamos la estrategia europea por otro lado teníamos la European Alliance y GaiaX es el conector entre las dos iniciativas esta es la arquitectura conceptual de GaiaX he puesto en la nota del pie la fuente donde se puede leer más de esta arquitectura en breve se espera que salga la siguiente versión y tiene como veis es una X la parte de abajo de la X es lo que llamamos infraestructura aquí nos estamos centrando en la parte de servicios cloud Edge High Performance Computing esta es la parte que busca GaiaX genera soberanía digital aquí tenemos proveedores de servicios y consumidores de servicios en esta parte de abajo tenemos lo que se llama el catálogo federado es decir la unión de todos estos servicios mediante sus interfaces abiertos y todo lo que tiene que ver con certificación aquí también estamos centrándonos aquí también en GaiaX también quieren crear su propio cloud rulebook que le llaman policy and rules que busca que todos los servicios que entren dentro de GaiaX están certificados la parte de arriba es lo que se denomina estacios de datos aquí tenemos dos pilares que es identidad y confianza todo el tema de identidad federada para poder asegurar la seguridad de los datos y la parte de la derecha la parte del intercambio de datos soberanos aquí estamos hablando en bueno si estoy cediendo mis datos cómo sé quién los está usando o cómo se están usando y cómo puedo definir políticas para ese acceso de datos por lo tanto la parte de arriba es la parte de soberanía de datos que es la parte de los data spaces y aquí tenemos tres roles principales el primer rol es el propietario de los datos el segundo el proveedor de los datos porque el propietario no tiene que ser necesariamente proveedor y por último el consumidor de los datos tenemos que acabar de un minuto sí es la última ya y es solamente una frase con estos espacios de datos lo que si quiere es construir servicios de valor añadido como por ejemplo los que van a comentar mis compañeros posteriormente y este es el fin ¿no hay que preguntar? Muchas gracias Leire vamos a dejar las preguntas para la finalización del bloque de este primer reto que tiene que ver con la disponibilidad de datos seguros etcétera entonces ahora vamos a pasar a Sonia Bilbao que nos va a hablar sobre bueno todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad y la semántica Sonia Hola buenos días bueno pues hasta ahora en las presentaciones que hemos visto se ha mencionado que la interoperabilidad es uno de los retos en la compartición de datos entonces en esta intervención vamos a ver qué es exactamente la interoperabilidad y por qué es tan importante para compartir y explotar todos estos datos Entrando un poco en contexto hemos visto que cada día hay más dispositivos conectados a internet que están continuamente generando y transmitiendo datos gracias al internet de las cosas y al avance en telecomunicaciones tenemos máquinas tenemos sensores dispositivos wearables vehículos en fin todos ellos conectados y transmitiendo intercambiando datos entre sí incluso en tiempo real y gracias al procesamiento al análisis de toda esta información podemos aumentar el conocimiento tanto de nuestras máquinas de nuestros procesos de nuestros clientes en fin todo ello para mejorar la calidad de nuestros productos para predecir fallos predecir comportamiento y en fin mejorar digamos nuestra nuestro negocio es lo que lo que se conoce con el concepto de smart e inteligente tenemos las smart cities smart industry smart health etcétera por ejemplo en las ciudades combinando datos de tráfico de gestión de aparcamientos de polución conseguimos una ciudad más sostenible en la industria se monitorizan las máquinas los procesos para mantenimiento predictivo en agricultura se analiza información de sensórica de imágenes de drones todo ello para predecir plagas enfermedades mejorar la calidad de los productos optimizar el riego en salud tenemos todos los GIS conectados el intercambio de información entre especialistas incluso la combinación con datos de wearables que tienen los pacientes podemos detectar o con tiempo posibles enfermedades en logística y en transporte tenemos los vehículos que se comunican entre sí con la infraestructura se gestionan flotas se producen accidentes incluso se aumenta la autonomía de todos estos vehículos al final tenemos un ecosistema de agentes y de máquinas dispositivos que están intercambiando datos y explotando esos datos pero claro ¿cómo conseguimos que dispositivos que son heterogéneos vehículos sensórica máquinas que incluso son de proveedores diferentes y que hablan formatos de datos diferentes ¿cómo conseguimos que se entiendan entre sí? es lo que se conoce con el término de interoperabilidad la interoperabilidad por definición es la capacidad que tienen dos o más sistemas para intercambiar información utilizarla y comprenderla al final tenemos cuatro niveles de interoperabilidad en el nivel más bajo es la interoperabilidad técnica que nos da la infraestructura de comunicaciones es decir nos permite enviar y recibir bits y bytes un nivel por encima tenemos la interoperabilidad sintáctica que a esa infraestructura de comunicación le da un formato de datos común para que podamos leer esa información que hemos recibido si seguimos un nivel superior tenemos la interoperabilidad semántica que además de ese modelo de datos común le da un modelo de información y ya no solamente leemos los datos sino que además comprendemos entendemos esa información que hemos recibido o las máquinas que entienden esa información que han recibido y ya por último tendríamos la interoperabilidad organizacional que es la combinación de esa información que he recibido que he entendido la integro con los flujos de negocio y con los procesos de la empresa vale y como conseguimos todos estos modelos estos de datos estos formatos estos protocolos comunes pues hay diferentes iniciativas estándares y vocabularios algunos que son genéricos y otros que son específicos de dominio por ejemplo en el sintáctico tenemos todos los protocolos de comunicaciones que pueden ser genéricos como MQTT los servicios REST o más específicos de un dominio por ejemplo es para industria o tenemos ISOBUS que es para agricultura HL7 que es en el dominio de la salud y ya más por encima de todo esto para darle entreoperabilidad semántica tenemos los vocabularios las ontologías y demás vale pero claro al final no existe un formato único un protocolo único sino que en el mundo pues existen diferentes protocolos unos con más importancia o más asentados que otros pero tenemos sistemas que tienen que intercambiar información en formatos diferentes entonces gracias a la tecnología semántica lo que nos permite es que datos de un sistema se puedan transformar automáticamente en datos que entiende un sistema B y como conseguimos esto al final tenemos que es decir añadir metadatos anotar esos datos con más información para que el sistema B sea capaz de interpretarlo además de anotar esos datos y darles más información relacionamos conceptos entre sí que es lo que se llama linkar datos pero esto no es sólo válido para datos numéricos sino también se utiliza como hemos dicho en imágenes y en datos no estructurados como pueden ser datos de texto por ejemplo en las páginas web ¿por qué Google sabe que el contenido que tengo en una página web me está hablando sobre un libro? ¿por qué sabe que esto es su título? porque al final esos datos están anotados en el caso de las páginas web para Google con esquema.org y entonces Google es capaz de convertir esos datos que inicialmente podrían ser no estructurados en datos estructurados que entiende para poder compartir y entender esos datos es tener un modelo de información común ¿esto cómo lo hacemos? pues también hay diferentes niveles desde el nivel más básico que sería utilizar un vocabulario controlado que no es más que tener una lista de términos pero todos ellos sin orden ni relaciones o sea una lista de palabras que yo las añado a mi texto y de esa forma comprendo un poco más el significado si le damos un nivel superior y ordenamos en forma de jerarquía estos términos entonces ya tenemos lo que se llama una taxonomía en este caso normalmente se representan como árboles que van desde un sentido más amplio hasta un sentido más detallado por ejemplo aquí tenemos que el coche es un vehículo la moto es un vehículo pero todos los códigos de NAR o todos los códigos de Snowman también son taxonomías porque tienen una jerarquía de más amplio a significado más estrecho si vamos a un nivel superior y además de una relación de digamos de actitud de significado le añadimos otras relaciones genéricas como pueden ser sinónimos autónomos datos relacionados o utilizar este término en este ámbito hablamos de PESAUROS que es añadir relaciones genéricas a esa jerarquía de palabras y ya por último el modelo con mayor expresividad es la ontología una ontología al final es la representación de un modelo de información en forma de tripletas es un sujeto un predicador un objeto de esta forma podemos representar el mundo en forma de clases con sus propiedades con sus atributos con una lógica que nos permite definir relaciones simétricas inversas transitivas y de esta forma podemos inferir conocimientos que no hemos puesto explícitamente pero que implícitamente sí que está por ejemplo si yo digo que Bilbao pertenece a Vizcay a Vizcay al País Vasco y digo que mi usuario está en Bilbao si pregunto por usuarios de País Vasco me lo va a razonar porque con las reglas de transitividad sabe que si algo está en un si algo pertenece algo superior también pertenece también pertenece a País Vasco esto por ejemplo con bases de datos no podría ser y ya termino entonces lo que quería decir es que esta interoperabilidad nos nos soluciona el reto de poder hablar entre sí de forma automática dos sistemas que en teoría usarían modelos de datos diferentes y eso es todo muchas gracias gracias Sonia bien y ahora para acabar este primer bloque damos paso a Oscar Laje Oscar nos va a hablar también brevemente con menos tiempo del que seguramente nos gustaría de todo lo que son las técnicas de privacidad ligada con la analítica de datos así que Oscar Oscar no te veo en la lista tengo ya el control puedes darle por favor pueden ver podéis ver mi pantalla lo vuelvo a dar si ahora si ya está vale vale perfecto venga pues muchas gracias después de lo que de estos anteriores puntos en los que hemos hablado de la inteligencia artificial en general como lo ha introducido Paco y además que ha hecho hincapié un gran hincapié en los datos y como mis compañeras Leire y Sonia hablaban precisamente de cómo podemos crear estas infraestructuras para federar cloud incluso intercambiar datos y cómo además necesitamos de esta interoperabilidad y estos esquemas de interoperabilidad que nos contaba Sonia hace un momento ahora vamos a hablar de cómo generar la confianza para que realmente se compartan esos datos es decir llevamos muchos años en ciberseguridad hablando de la ciberseguridad en el ámbito de las redes pero las empresas han puesto el foco hay por eso también los investigadores nos hemos centrado mucho pero parece que la inteligencia la ciberseguridad sobre los datos estaba algo más en un segundo plano y es precisamente algo que poco a poco va evolucionando y la gente se preocupa empieza a preocupar por qué datos subo a la nube o a qué nube y cómo los subo o incluso de si compartir o no datos con terceros son reflexiones que en los últimos años estamos viviendo con las empresas y que desde hace 6-7 años que llevamos incorporados en la iniciativa IDSA que pretendía crear ese o pretende crear ese espacio de datos bueno pues vemos como hay pilotos pero que no se llega a fragar precisamente por muchas veces por falta de confianza las empresas lo que están buscando lo que terminan haciendo es crear una fortaleza alrededor de sus datos les estamos diciendo que sus datos valen oro que son el nuevo petróleo etcétera y precisamente la reacción habitual es cerrarlos cerrarlos protegerlos etcétera vale es precisamente el cambio que tenemos que vivir tenemos que generar esa confianza para eliminar una de las principales barreras de la explosión de la inteligencia artificial y de esa economía de datos la falta de confianza en compartir esos datos con terceros porque si no seguiremos jugando con nuestros datos en Europa precisamente tenemos que reaccionar rápido porque así como China y Estados Unidos reaccionaron rápido y son los poseedores actualmente los datos de los usuarios los datos de consumo los datos de los usuarios los tienen ellos Europa no tiene casi datos además se ha blindado para proteger al usuario la cultura es diferente ahora lo que tenemos que hacer es ganar la batalla y hacernos con los datos de las empresas y generar esa confianza en las empresas pero todos sabemos que bueno compartir información es bueno debemos de compartir información para obtener esos mejores insights la I ahora se basa en utilizar el dato como base para generar ese conocimiento pero también sabemos que una vez que compartimos esa información perdemos el control de la misma incluso el enforcement de cualquier política que hagamos lo va a hacer el tercero con lo cual podrá bueno pues tendremos que confiar en ese tercero vale esto se puede dar pero muchas veces bueno la desconfianza es general y no nos atrevemos precisamente a dar este paso que necesitamos bueno pues lo que necesitamos para empezar a generar esta economía de los datos es precisamente que la compartición de datos sea segura y que podamos proteger tanto los datos como los algoritmos como incluso las consultas que se hacen sobre esos datos hay determinados escenarios en los que estamos trabajando incluso las consultas es algo que debemos de proteger y generar esa confidencialidad esa privacidad depende del ámbito en el que estamos hablando vale precisamente una rama de criptografía dentro de las PED una rama específica lo que empezamos a denominar sobre todo en el ámbito europeo como PED y Perserving Analytics es algo que nos da respuesta a todo esto con una serie de diferentes tipos de algoritmos y protocolos criptográficos que nos permiten hacer determinados casos en los últimos años hemos ayudado a la administración a focalizar y trabajar precisamente en estos primeros ámbitos de las credenciales verificables de las pruebas de conocimiento cero para validar y verificar datos etcétera vale esto lo estamos trabajando en la industria en la energía y en la administración pública lo estamos poniendo ya en operación esto ya se empieza a utilizar ahora mismo estamos diseñando para Latinoamérica todo el sistema de credenciales de los universitarios etcétera vale es algo que ya lo estamos poniendo a la práctica pero nos queda un montón de ámbitos en los que llevamos trabajando en los últimos años y que ahora empiezan a ser maduros vale tenemos un conjunto de tecnologías cripto que nos permiten procesar e intercambiar de forma segura los datos ya sea de forma muy sencilla haciendo un differential privacy digamos quitando información precisa pero eso nos nos hace perder precisión también y esto en muchísimos ámbitos esto no es adecuado además debemos de tener muy claro esa anonimización pues bueno que nivel tiene y si podemos hacer una reidentificación o no que muchas veces es más sencillo de lo que parece con lo cual necesitamos técnicas mucho más fuertes sobre todo en el ámbito empresarial vale por eso two-party compensation multi-party computation nos permiten abordar este tipo de escenarios y precisamente entre dos o entre n empresas poner en conjunto los datos poder procesar los datos de terceros sin que realmente los datos salgan de sus fortalezas que es lo que ahora mismo esperan muchas de las empresas a las que dirigimos a las que estamos trabajando con ellos vale podemos incluso ir luego a dar un servicio es decir quiero darle un mantenimiento predictivo una predicción de consumo energético tengo un algoritmo y le quiero dar ese servicio en tercero podemos utilizar estos mismos multiparties lanzando estadísticos machine learning o incluso deep learning lo que pasa es que ahora mismo el deep lo tenemos mucho más limitado en este ámbito obviamente nos podemos ir que suele ser lo propio a tecnologías a algoritmos criptográficos con propiedades homomórficas y trabajar en un plano homomórfico es decir trabajar todo de forma cifrada con la información vale todas estas tecnologías lo que nos permiten es llevar la privacidad y la confidencialidad y la seguridad al intercambio de datos en diferentes dominios estamos hablando de industria no sé si justo Joaquín que habla al final hablará de esas primeras pruebas que estamos haciendo con empresas y con datos reales ni siquiera sintéticos sobre máquinas para dar mantenimiento predictivo respetando tanto el algoritmo vale ni siquiera los dueños de las máquinas ven el algoritmo ni el dueño del algoritmo ve las máquinas podemos entrenarlo podemos lanzar clustering podemos lanzar cualquier cosa sobre ello y obtener información o dar el servicio vale ya lo estamos haciendo realidad hablamos de mejora de productos vale gemelos digitales entrenamiento detección de anomalías con ellos inspecciones de calidad respetando la privacidad o la confidencialidad de esos datos si nos vamos al ámbito de automoción volvemos a hablar de mejora de productos volvemos a hablar de compartir datos por ejemplo de conducción autónoma si Audi y Volkswagen si Audi y BMW perdón estaban compartiendo datos pero tenían una desconfianza brutal pero tenían como objetivo mejorar sus predicciones sus algoritmos de conducción autónoma y esto no ha ido más allá y fue una primera etapa seguramente que con este tipo de tecnologías pueden poner los datos en común y fiarse de que los datos que le ha pasado BMW Audi no terminen en Volkswagen en Seat bueno en todo grupo Volkswagen por ejemplo es decir podemos dar esa confianza y podrían trabajar sobre un repositorio de datos que físicamente estarán en la casa de cada uno y que los trabajaremos siempre de forma cifrada con lo cual no hay ningún riesgo de usos futuros de esos algoritmos etcétera podemos y estamos viendo cómo mejorar incluso la infraestructura es decir los vehículos tienen un montón de sensorización y podríamos la administración podría utilizar los propios vehículos como sensores para detectar baches puntos negros donde se frena más etcétera cualquier tipo de incidente los coches ya están conectados y lo que nos falta es que los conductores cedan esos datos a cambio de que sean realmente privados y que no salgan del vehículo sino que puedan salir una alarma lo que sea coordinación de flotas etcétera también maniobras colaborativas todo esto son escenarios que podemos llevar a cabo con este tipo de ámbitos de tecnologías criptográficas mantenimiento predictivo también predicción de consumo energético subastas privadas para los mercados de minoristas de renovables etcétera lectura de contadores acumulada por todas las partes generación transporte o comercialización que no tienen los contadores sino directa y lo podemos hacer en el ámbito de la salud hablamos de investigación y ensayos clínicos sobre datos de terceros poner en común los datos incluso servicios diagnósticos porque se da la casualidad de que hay farmas que saben qué tipo de combinaciones de ADN o pueden interpretar mucho mejor una imagen médica pero el poner en común la imagen y el algoritmo es algo que ahora mismo está frenando muchas cosas por ejemplo en el ámbito de COVID lo vimos cada región tenía sus datos o incluso cada país pero no fueron capaces de ponerlos todos en común para acelerar la investigación es algo que podríamos hacer precisamente con todo esto estamos ayudando a algunas administraciones a explotar datos que no los pueden abrir como open data pero que sí los podrían abrir con este tipo de estrategias incluso intercambiar datos y lanzar búsquedas globales sobre ciertos datos en diferentes administraciones pero que a día de hoy no pueden fusionar los datos porque están restringidos por diferentes políticas y animal regulatorio ¿vale? risk scoring tanto para finanzas como para aseguradoras en el ámbito de la ciberseguridad detección de anomalías pero sin llegar a tener que sacar de la empresa todo el flujo de la información que tiene información sensible o incluso en bienes de consumo lo mismo en entrenar averiguar segmentar clasterizar información de nuestros productos cuando están en operaciones ¿vale? Realmente por todo ello y después de varios proyectos lo que estamos lanzando ahora mismo y os lo cuento en privicia es una nueva plataforma que en vez de hacer proyectos uno a uno para estos consorcios para estos grupos de empresas nos permita llevar estos casos más productificados y lo mismo que hicimos con blockchain y por ejemplo el caso de trazabilidad que se repetía una y otra vez hicimos una plataforma de trazabilidad que le permitió a una acciona o a otros ser los primeros del mundo en hacer una trazabilidad de origen renovable de energía o similares ahora queremos que las empresas de forma muy sencilla y con unos costos mucho menores por tener un producto por tener una plataforma ya lista con Broquel demos este tipo de servicios ¿qué servicios y qué casos de uso? principales tres escenarios los que estamos tratando con la plataforma estudios o analíticas estadísticos sobre datos de terceros generación de nuevo conocimiento incluso entrenamiento con datos de terceros protegiendo no solamente los datos de los terceros sino el algoritmo generado y dar servicio con esos conocimientos con esos estadísticos con esos algoritmos a terceros respetando las dos partes todo esto lo empezaréis a encontrar en la web broquel.io del producto y bueno iremos colgando casos de éxito etcétera recomendaciones incluso formación sobre este tipo de tecnologías esto es todo y ganamos un par de minutos tú y Joseba para las dudas etcétera que yo creo que nos vendrán bien muy rápido además yo creo que bueno tendríamos que empezar en dos minutos el siguiente reto entonces rápido hay una pregunta para ti uno de los uno de los uno de los participantes uno de los que está en la audiencia del webinar lo que pregunta es sobre la aplicación de blockchain en todo lo que tiene que ver con la acreditación de títulos universitarios entonces bueno pues cuenta este participante este oyente que escuchó en una sesión de blockchain sobre un proyecto que hablaba del viaje de Eva un tema de pues te mueves por diferentes países etcétera entonces brevemente si puedes dar una pincelada y si no pues también te podemos poner en contacto con esta persona para que le cuentes extensamente si realmente le hemos estado ayudando a diferentes empresas a hacer este tipo de ejercicios tanto a nivel local como internacional vale en diferentes ocasiones self-sovereign identity SSI y esa estandarización que se está produciendo sobre las credenciales verificables lo que nos permiten es darle credenciales que los usuarios que al final son digamos como si fueran textos o ficheritos que nos permiten demostrar como usuario que tengo una acreditación universitaria o lo que sea que es lo del viaje de Eva precisamente esto es algo que se ha probado en EPSI en la European Blockchain Infrastructure con el viaje de Eva se está generando hay un estándar basado en el Europass que es precisamente el que estamos utilizando para llevarlo aquí junto con otra empresa a nivel nacional y lo estamos probando con varias universidades y que estamos llevando a Latinoamérica con base en Barbados y precisamente para dar servicio a toda Latinoamérica y se centra precisamente en esa estandarización es un estándar que se está lanzando de 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 credenciales verificables y de de dentro de de la W3C y es la que está siguiendo todo el mundo para este tipo de ámbitos Muchas gracias Oscar y si hay más explicaciones luego ahí tenéis el contacto de Oscar podéis escribirle directamente y estoy seguro que os va a responder gracias Oscar pues pasamos al segundo reto donde hablamos bien y ahora ahora que tenemos tantos datos que así que Ana tuya es la palabra hola buenos días a todos ¿veis mi pantalla? ahora ahora igual sí ¿verdad? ya veis mi pantalla sí perfecto nada pues yo empiezo con el segundo de los retos que es cómo trabajo con tantos datos nuestro Keynote Paco ya ha hablado de lo que es Big Data de ese paradigma de grandes volúmenes de datos y aquí llega un gran problema porque cómo trabajo con esos datos y para qué los trabajo y ese es el kit de la cuestión es extraer información pero para extraer esa información se necesitan ciertas tecnologías nuestros compañeros el reto anterior ya ha hablado de que primero hay que compartir esos datos para que realmente puedan llegar a extraerse algo de ellos pero ahora llegamos al punto de hay nuevas tecnologías que principalmente son las técnicas de IA que nos permiten procesarlos y extraer información de valor el problema en esa extracción de valor es que la IA son técnicas complejas técnicas complejas que para llevar a producción para llevar a producción los modelos pues suponen ciertos retos y aquí es donde surge la segunda el segundo gran concepto del que vamos a hablar en esta charla que son las buenas prácticas de desarrollo y operación paradigma que se conoce como DevOps y en esa unión entre IA y DevOps es donde realmente conseguimos que productivizar esos modelos llevar una operacionalización de esa IA consigamos que las empresas extraigan valor de una forma estable y eficiente según Gartner en el 2019 solo el 20% de los proyectos llegaron de forma efectiva a un estadio de producción a un entorno productivo esto es un gran problema y eso es lo que vamos a intentar tratar hoy en esta charla por una parte como mejorar esas prácticas para aplicadas sobre procesos IA para que esos modelos sea más fácil llevarlos a producción y por otra parte como la propia IA puede llevar a crear o automatizar ciertos procesos y herramientas que mejoren y ayuden a a ese buen proceso de generación de los modelos en producción ¿de acuerdo? entonces para empezar vamos a dar un poco contexto de estos dos grandes conceptos paradigmas que son por un lado la inteligencia artificial y por otro el de voz y precisamente en esta transparencia centramos un poco lo que es inteligencia artificial ya nos lo ha explicado Paco Herrera en la primera charla en la charla introductoria pero yo aquí quiero remarcar los subconjuntos de los que hablaba Paco ¿no? de inteligencia artificial aprendizaje supervisado y aprendizaje profundo ¿por qué? porque dependiendo de la selección de estas técnicas cambia mucho cómo se productifique el modelo pues principalmente el volumen de datos que se maneja el tipo de librerías analíticas o mismamente la infraestructura ¿no? pues por ejemplo con aprendizaje supervisado tenemos una una infraestructura voy a decir más simple aunque no sea así pero una infraestructura basada en CPUs ¿no? y con aprendizaje profundo tenemos una infraestructura basada normalmente en GPUs esto ya cambia un poco a ese equipo de desarrollo y a ese equipo de operación que tiene que usar diferentes librerías y diferentes infraestructuras ¿con esto qué quiero deciros? pues que al final las características de todas estas técnicas de IA aplican directamente sobre cómo se llevan o cómo van a trabajar esos equipos de desarrollo y operación ¿vale? de los modelos de inteligencia artificial luego tenemos DevOps para el que no sepa este concepto o para aterrizarlo un poco lo que como yo definiría DevOps es las buenas prácticas que hay que llevar a cabo para una entrega rápida de software de calidad en estas buenas prácticas es clave que los equipos que desarrollan y los equipos que luego llevan a cabo las operaciones de ese software en este caso que estamos hablando de proceso software se comuniquen se coordinen colaboren es un poco el diagrama de de círculos que vemos abajo ¿no? es necesario que el equipo de desarrollo se solape con el equipo de operación y que de alguna forma ambos gestionen además siempre la calidad de ese software una imagen muy típica que se asocia siempre al paradigma de DevOps es el ciclo infinito es como partimos de una aplicación de una planificación de ese proceso de software y hacemos todo el círculo hasta llegar a una versión estable y la vamos evaluando monitorizando hasta que puedan surgir nuevas nuevas versiones de ese producto esto al final ¿por qué? pues porque queremos conseguir una automatización de ese ciclo de vida queremos conseguir una entrega continua de producto y de una manera sencilla estable y con calidad queremos que la infraestructura sea sencilla de manejar queremos que haya seguridad en todo este proceso de desarrollo y operación del software ¿no? al final minimizar los fallos que se puedan dar y aquí viene el kit de esta charla ¿no? que es y IA y DevOps ¿cómo se unen? ¿cómo podemos llevar a cabo o qué es ¿cuáles son las inercias? ¿qué complementa una a la otra? pues ahí lo tenemos bien claro hay dos enfoques hay dos aproximaciones bien la evolución de estas buenas prácticas de desarrollo y operación pasan principalmente por aplicar técnicas de IA que ayuden de alguna forma a los procesos que hasta ahora se hacían manualmente o herramientas que se quedan obsoletas o que no están tan automatizadas puedan utilizar técnicas de IA para mejorar para automatizar para mejorar en eficiencia y en rendimiento y por la otra parte tenemos que actualmente como decíamos los modelos de IA hay que llevarlos a entornos productivos entonces tenemos la necesidad de esas prácticas aprendidas de los antiguos bueno de los tradicionales no voy a decir antiguos desarrollos de software de toda la vida aplicarlas a este nuevo desarrollo de procesos y programas analíticos ¿de acuerdo? vale ya hemos explicado un poco los dos enfoques pero estos enfoques ¿en qué se han materializado? ¿a dónde se han llevado? está claro que como hemos dicho son totalmente complementarios y son interdependientes y tienen muchísimas relaciones pero el orden de los factores de cómo se aplican como ahí altea el producto con esto quiero decir que si nosotros cogemos técnicas de inteligencia artificial y las ponemos al servicio de automatizar herramientas propias de DevOps pues tendremos un nuevo paradigma porque a nosotros a los tecnólogos nos gusta ponerle nombre a todo que se llamará o que es conocido como bajo el concepto de IOX ¿de acuerdo? sin embargo si lo que nosotros buscamos si lo que nosotros buscamos es al final ver un poco cómo las buenas prácticas aprendidas en DevOps durante mucho tiempo se pueden aplicar a esos nuevos procesos de desarrollo de software analítico modelos analíticos entonces tenemos otros paradigmas que son los que ahí se nombra que por un lado son Machine Learning Ops y Data Ops si está más orientado al dato luego veremos brevemente un poco la diferencia principal entre los dos dos minutos Ana para que no se te vaya a decir nada aquí lo único que quiero reseñar es un poco esta primera vertiente y hay que decir claramente o dejar claramente que la inteligencia artificial está al servicio de la operación infraestructura y automatización cuando hablamos de ese enfoque de IAP para DevOps las principales campos de aplicación pues podemos usarla para testión de software para seguridad y mejora de acceso a los datos porque podemos hacer pues eso un uso más democrático controlado por técnicas de IA sistemas de alerta detección de fallos con detección de anomalías evolución del desempeño gestión de recursos más inteligentes y ya luego nos pasaríamos al segundo enfoque a cómo meter esas buenas prácticas de DevOps la filosofía de DevOps que se dice en mejorar y productivizar el flujo de trabajo analítico ¿de acuerdo? entonces dos puntos muy importantes aquí las antiguas metodologías de ciencia de datos tienen que entrar a ese ciclo de vida de software tradicional y nuevos equipos también tienen que ser integrados en este ciclo entonces por eso ese ciclo continuo que normalmente se representa con un infinito coge una pata más que es la primera parte de experimentos y las dos aceptaciones son por un lado MLOps que al final es Machine Learning un enfoque más orientado a realmente llevar modelos de IA producción de aprendizaje automático específicamente y DataOps DataOps varía un poco y se puede ver en el diagrama también de círculos de arriba de la parte superior porque mete esa componente de datos ese análisis del dato es al final administrar los datos a lo largo de toda la de toda la organización ¿vale? y Ternalia en que trabajamos en las dos vertientes por un lado trabajamos en IAOPS buscando nuevas herramientas ¿vale? que ayuden a ese desarrollo con calidad y operación con calidad del software y por otro lado también buscamos nuevas metodologías para aplicar técnicas o buenas prácticas que conocemos y que hemos usado tradicionalmente al desarrollo de la IA Muy bien muchas prácticas a las referencias y muchas gracias a todos Pues lo dicho cualquiera en la audiencia que tenga interés en contactar contigo tiene tu contacto así que pero bueno entiendo que luego vamos a tener preguntas y nada pasamos ahora ya a Javi Javi que nos va a hablar sobre lo que es los vamos a decir los problemas de la confiabilidad que tenemos con la IA Javi todo tuyo Sí estoy buscando a ver si me permite compartir ahora vale uy vale ¿veis ahora la pantalla? Sí perfectamente Vale de acuerdo bueno buenos días a todos como bien ha dicho Joseba os voy a hablar un poco del uso confiable y responsable de la inteligencia artificial hoy en día para haceros este esta presentación he querido partir de un primer análisis de acuerdo yo bueno mi actividad de investigación es puramente el modelado de inteligencia artificial en general modelos y bueno desde hace un tiempo leyendo toda la la vanguardia de la inteligencia artificial llegué a la conclusión de que bueno hoy en día estamos somos todos testigos de que los modelos de inteligencia artificial cada vez lo están haciendo mejor en el sentido de que ya vemos casos de éxito casos de éxito de su aplicación en diferentes entornos donde la tarea que tienen que realizar estos modelos está completamente automatizada son tareas puramente de automatización como por ejemplo la prognosis industrial detectar si hay fallos en máquinas ser capaz de predecir el consumo energético en redes de distribución inteligente o incluso procesar imagen médica para ser capaces de detectar cáncer con cierta fiabilidad ¿de acuerdo? sí que estamos llegando a cotas de precisión de estos modelos de inteligencia artificial cada vez mayores incluso llegando a sobrepasar más allá de la pura automatización sino más a nivel de la precisión de la previsión ¿de acuerdo? cuando la inteligencia artificial realiza previsiones sobrepasando la capacidad humana es decir lo que mejor se ha podido hacer hasta ahora ¿de acuerdo? tenemos incluso evidencias de que modelos de aprendizaje profundo como los que hemos estado hablando hasta ahora durante el seminario es capaz de generar conocimiento nuevo en el sentido de que la inteligencia artificial gracias a su capacidad de analizar grandes cantidades de datos es capaz de encontrar cosas en los datos que nunca se conocían es decir generar conocimiento nuevo sobre la aplicación sobre el dominio sobre el que se despliega pero sí que es cierto que en la mayor parte de las aplicaciones reales de inteligencia artificial estamos llegando a un punto en el que las las ganancias en cuanto a precisión de los modelos de inteligencia artificial no hacen que esta tecnología se adopte masivamente tanto en ese dominio en el dominio en el que se está aplicando la inteligencia artificial sino como en muchísimos otros ¿de acuerdo? digamos que el grado de penetración de la inteligencia artificial no está a la par de la madurez con la que los modelos de inteligencia artificial disfrutan hoy en día y esto es muy 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 importante es una reflexión muy profunda habida cuenta de que cada vez son más los dominios que están fuertemente digitalizados en los que gente como yo perdón que te interrumpa si le puedes dar la fecha naranja del dashboard del Woto Webinar para que se pueda ver porque se está viendo ah sí perdón perdón de acuerdo vale lo siento perdón uy ahora me veo a mi listo bueno pues como iba diciendo hoy en día hay muchísimos dominios que son digitalmente cada vez más maduros la gente como yo la gente que de mi grupo que trabaja en moderado de inteligencia artificial pues tiene un playground tiene un campo de juego muchísimo más maduro como para empezar a jugar con los datos y generar nuevos patrones generar nuevo conocimiento y la pregunta la pregunta de las razones por las que la adopción de esta tecnología no es tan masiva como cualquiera podríamos esperar es precisamente se responde precisamente desde el contexto muchas veces la gente que trabaja con modelos está trabajando más pensando en hacer modelos cada vez más precisos sin pensar en el contexto en el que el modelo se va a utilizar tenemos que pensar que cuanto más grado de automatización confiramos al modelo de inteligencia artificial al modelo que desarrollamos va a suscitar más reticencias por parte de quien vaya a utilizar quien vaya a consumir su salida ¿de acuerdo? esto es un punto muy importante porque es un punto que está fuertemente ligado a la audiencia del modelo al contexto a cómo se va a utilizar ese modelo en la práctica bueno precisamente la superación de esas barreras contextuales es lo que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la comunidad de inteligencia artificial en el campo el propio Paco el propio Francisco Herrera lo ha comentado anteriormente existen dentro de los grandes retos de la inteligencia artificial existe uno que es que los agonimos sean explicables que las decisiones que toman los modelos sean explicables bueno no es la única barrera contextual no es la condición suficiente como para que la inteligencia artificial llegue a penetrar más pero sí que es uno más de los factores que ayudarían a que la inteligencia artificial se adopte precisamente en aquellos dominios donde los usuarios no tienen un background no tienen conocimiento profundo en inteligencia artificial de hecho hay ejemplos prácticos en los que algunos de estos factores han sido puestos en relevancia desde las advertencias de un gigante como Google sobre el peligro de los algoritmos sesgados aquellos algoritmos que sufren o que heredan sesgos presentes en los datos de los que aprenden sistemas como COMPAS que es capaz de predecir el riesgo de reincidencia en el delito de una determinada persona que tiene sesgos de género perdón sesgos raciales de acuerdo hay otros ejemplos como la tenéis ahí en esta diapositiva unos cuantos ejemplos tenemos incluso casos en los que se ve que es posible que un coche o un vehículo autónomo sea capaz de atropellar con mayor probabilidad de una persona negra que una persona blanca tenemos casos de bots que son capaces de aprender y de heredar sesgos que son capaces de heredar odios racistas que existen en los datos de los que ha aprendido incluso máquinas que son capaces de generar su propio lenguaje sin que los expertos sepamos que se están diciendo entre sí pues bueno son aspectos contextuales en los que quien desarrolló en su día estos modelos no estaba pensando cuando estaba diseñando bueno en definitiva una de las una de las de los ingredientes que me gustaría que se os quedase en la cabeza respecto a esta presentación es mi concepción del valor de la IA como la maximización del desempeño el desempeño que sea capaz de la inteligencia artificial de desarrollar bien su tarea es importante pero siempre y cuando esté sujeto una restricción muy fuerte que es que hay un contexto de aplicación pues en ese contexto de aplicación las decisiones deben ser explicadas entendidas por quien vayan a consumirlas estos deben ganar confianza sobre el modelo y finalmente la utilización del modelo el marco de aplicación debe ser respetuoso respecto a principios éticos y responsabilidad que se sabe que tienen que cumplir cualquier tecnología en este sentido desde Tecnalia desde el grupo estamos trabajando en una metodología que llamamos Q3 calidad del dato calidad del modelo calidad del resultado donde estamos teniendo en cuenta varios aspectos de los modelos de inteligencia artificial que no tienen absolutamente nada que ver con temas de precisión de alcanzar un mejor desempeño a la hora de desarrollar una tarea digamos que eso lo damos por sentado lo que estamos buscando es dar información añadida respecto al modelo que no sea solamente una caja negra que recibe cualquier persona o cualquier industria la despliega y emite una predicción emite una salida a desarrollar una tarea sin proporcionar mayor información de por qué lo está haciendo estamos hablando de temas de equidad de privacidad de los que nos ha hablado Oscar previamente es decir modelos que sean capaces de garantizar la privacidad de los datos trazabilidad que los sistemas basores de inteligencia artificial sean capaces de mantener una trazabilidad de por qué ha tomado una decisión de tal manera que se pueda hacer análisis post-mortem de la toma de decisiones la robustez ante ataques antagónicos la estabilidad de la salida es decir hasta qué punto podemos fiarnos de la salida del modelo de inteligencia artificial teniendo en cuenta la variabilidad o la disponibilidad de datos en los diferentes rangos de su entrada estamos hablando de causalidad hasta qué punto podemos establecer relaciones causales causa-efecto entre la entrada y la salida del modelo de inteligencia artificial y uno de los puntos en los que más estamos trabajando que es el tema de la explicabilidad y transparencia hasta qué punto podemos diseccionar las tripas de los modelos de inteligencia artificial como para saber por qué una vez aprendido de los datos que ha observado la inteligencia artificial es capaz de emitir una predicción u otra y sobre todo qué tendría que haber pasado en la entrada para que la predicción hubiese sido otra es decir la creación de contrafácticos todo ello gravita toda esta metodología Q3 gravita alrededor de la concepción de que la IA no es un modelo la IA es un proceso como tal debe tener en cuenta tanto desde la disponibilidad de datos desde asegurarnos de que tenemos un ecosistema digital maduro hasta todos los factores contextuales que afectan que implican al usuario que va a consumir que va a utilizar la salida de modelo de inteligencia artificial si no tenemos en cuenta toda esa cadena end to end la inteligencia artificial va a seguir restringida a un ámbito académico ¿de acuerdo? y bueno por poner una nota positiva está habiendo muchísima actividad de investigación y de transferencia en IA responsable y confiable muchísima aquí estoy poniendo unos cuantos ejemplos de desarrollos que tratan de explicar que hace un modelo de clasificación de imágenes demostrar que los ataques antagónicos en señales de tráfico pues es una realidad incluso en tema de soberanía del dato y de cómo realmente asegurar que un modelo de inteligencia artificial es capaz de trazar todo el uso del dato a lo largo de su ciclo de vida es uno de los principios que está abajo de MLOps que acaba de explicar Ana hay ya trabajos que tratan de cuantificar cuál es la incertidumbre del modelo de percepción de vínculo autónomo incluso análisis de si existe sesgos dentro de las propias radiografías del COVID algo que es completamente actual pues bueno con las técnicas que subyacen a todos estos factores se está viendo que hay sesgos hay sesgos graves por los cuales todo trabajo que utilice un determinado conjunto de datos de COVID no es generalizable con otros datos de COVID la creación de contrafactivos para imágenes bueno una auténtica una auténtica plétora de desarrollos de investigación que estamos tratando de transferir dentro de Tecnalia y como cualquier de vosotros que esté interesado en ver más detalles lo estamos haciendo también en colaboración con Paco y su grupo en la Universidad de Granada dentro de la cátedra de Inteligencia Artificial del cual destaco uno de los resultados que está teniendo más impacto dentro de la comunidad científica que es una taxonomía y compendio de actividad alrededor de las Inteligencia Artificial explicable que podéis encontrar en este enlace y que si cualquiera de los asistentes tiene cualquier duda al respecto estoy a su libre disposición y con esto acabo mi intervención no sé cómo ha ido de tiempo Joseba ha sido ha sido muy bien Javi muy bien vale perfecto fenomenal porque así vamos recuperando un poco de tiempo gracias Javi entonces ahora vamos a cerrar este segundo bloque este segundo reto Steve Alegio Garrote nos va a explicar bueno pues el potencial del deep learning en todo el mundo de las imágenes Steve tuya es la palabra hola Steve hola Steve no estamos viendo tu presentación todavía ahora ahora perfecto Steve vale ¿veis la presentación? si la vemos bien vale pues nada hola buenos días a todos es un placer estar hoy con vosotros para poder presentaros un poco el potencial del deep learning en el campo de las imágenes yo soy Steve Valid Garrote como decía Joseba y soy la responsable de las tecnologías de computer vision y visual interaction empecemos un poco contextualizando el deep learning en los últimos años ha habido multitud de noticias en las cuales aparece la inteligencia artificial y concretamente los logros que se han ido obteniendo con las tecnologías de deep learning precisamente fue el año pasado cuando se consiguió solventar el problema que se formuló en el año 72 por el premio nobel de química para poder predecir la estructura 3D de una proteína a partir de su secuenciación genética y lo se solucionó por medio de técnicas deep learning y es el ex presidente Barack Obama el que hace la presentación inaugural de los cursos de deep learning en MIT entonces como podéis ver pues es una gran tendencia a nivel mundial y que está teniendo mucha repercusión para poder entender qué es el deep learning primero veamos su relación con la inteligencia artificial dentro de la inteligencia artificial el deep learning también conocido como aprendizaje profundo se encuadra dentro del área de aprendizaje máquina o machine learning que trabaja con los datos para configurar sistemas que puedan hacer predicciones y diferentes tipos de cálculos se trata de una tecnología que da soporte a multitud de otras áreas desde la visión artificial la robótica la realidad aumentada procesamiento de lenguaje y otras muchas y a su vez da servicio y hace uso de los despliegos de internet de las cosas el cloud o el big data entre otros veamos un poco qué es el deep learning pues básicamente es una técnica que es por el procesamiento de datos que permite extraer la información de manera automatizada ¿qué es lo que tiene de especial? pues en primer lugar que es capaz de modelar entornos con alta variabilidad es decir problemas complejos que ofrece resultados muy satisfactorios que de hecho en muchas ocasiones se está consiguiendo resultados por encima de las capacidades de operadores humanos y que no necesita conocer en detalle el proceso porque es el sistema el que detecta los elementos que lo caracterizan en base a los ejemplos con los que es entrenado pero sobre todo porque está solucionando problemas problemas en secuencias de audio interpretación para pasarlo a texto en texto traducciones en procesamiento de imagen y vídeo y en multitud de otros datos el número de aplicaciones aumenta cada día y muestra del interés que está teniendo no solamente la apuesta que están haciendo las grandes multinacionales a nivel mundial en estas tecnologías y en el talento asociado sino todo el ecosistema que está proliferando de startups y de flujos de financiación que está habiendo a nivel mundial veamos un poco en qué es el deep learning concretamente pues si recordamos nuestras clases de ciencias del instituto podemos hacer una analogía con el cerebro tenemos una neurona que tiene unas entradas que se denominan dendritas por las cuales recibe señal y una salida que es el axón por la cual emite la señal procesada si esto lo transformamos a una concepción matemática podemos decir que tenemos un conjunto de entradas XU0 XUN que llegan al núcleo celular y que en función de el aprendizaje que ha habido en toda esa red se ven matizadas por unos pesos W0 WN todo este conjunto de señales que recibe la neurona se suman y se transforman a través de una función no lineal en la salida que genera la neurona esta no linealidad es muy importante porque es donde reside esa capacidad de aprendizaje y de predicción mayor en el caso de si conjuntamos un conjunto de neuronas podemos generar lo que se conoce como las estructuras clásicas de redes neuronales o estructuras no profundas donde se tiene una capa de entrada con un conjunto de neuronas y una capa de salida y luego unas neuronas intermedias que están multiconectadas cuando lo transferimos al ámbito del deep learning esas capas intermedias son mucho mayores y lo que les confiere están estas nuevas capacidades de predicción que está trabajando la inteligencia artificial ¿por qué ahora el deep learning? pues bueno se ha producido en los últimos años porque han confluido tres factores principales uno es que matemáticamente se puede ya entrenar adecuadamente todas esas capas intermedias el segundo es que tenemos el conjunto de datos necesarios para poder entrenar todas esas capas principalmente propiciado en un origen a través de internet que nos pone a nuestra disposición multitud de datos y en tercer lugar como comentaba Ana Isabel son el uso de GPUs que permite procesar en horas o días lo que hasta que se empezó a utilizar se tardaban meses o años veamos un poco más en detalle cómo es una capa como es una red deep learning en este caso una red muy sencilla relativamente antigua pero que nos sirve para presentar cómo trabaja tenemos una imagen que tiene como objetivo identificar caras recibe la capa de entrada toda la señal de la imagen y las diferentes capas van procesando secuencialmente esa entrada que le llega podemos ver cómo en las primeras capas el sistema es capaz de aprender a detectar los bordes que existen en las imágenes después con esos bordes va consiguiendo unas estructuras más complejas hasta que finalmente llega a la capa final donde genera algo similar a una a diferentes caras y con eso es capaz de predecir qué persona aparecía en la imagen si esto lo introducimos a datos numéricos pues estaríamos hablando de una red sencilla de unas 10 capas pero que tiene un billón de parámetros y que ha sido entrenado con 10 millones de imágenes y que en su momento tardó 30 días de GPU en hacer todo el entrenamiento y funcionar adecuadamente como comentaba bueno pues esta red es relativamente antigua pero hay todo una secuencia de nuevas redes que ya comenzaron con el nacimiento de la inteligencia artificial y que en los últimos años se ha ido viendo aumentado y potenciado exponencialmente si vemos algunos ejemplos de cómo estas redes se han ido ampliando complejizando y definiendo nuevas tipologías pues tenemos aquí desde las redes convolucionales que son las que se utilizan habitualmente para procesamiento de imágenes otras redes como las LSTM que trabajan con datos secuenciales o bien temporales o por ejemplo en secuencias de audio o redes generativas que trabajan en generar datos sintéticos que sean difícilmente discernibles de datos generados de manera natural o redes encoder decoder o otro tipo de redes que podéis encontrar disponible a través de las diferentes recursos en internet ¿y en qué se está trabajando principalmente en este momento? pues bueno en uno de los retos que presenta el Deep Learning como comentaba anteriormente la red que vimos se había entrenado con 10 billones de imágenes eso en muchos casos de aplicación real es muy complicado tener esos volúmenes de datos entonces tecnológicamente se está trabajando en por una parte necesitar menos datos y por otra parte necesitar menos datos anotados donde has identificado cada uno de los elementos que quieres predecir en el sistema y esto va de la mano pues tanto de aprendizaje supervisado o aprendizaje semisupervisado donde tienes datos una parte de datos anotados completamente y otra parcial Weekly Supervised donde tienes diferentes rangos de anotación Cell Supervised Domain Adaptation donde coges entrenamientos que has hecho en redes donde tienes un volumen de datos amplio y transfieres ese conocimiento a otros dominios o aproximaciones como el Future Learning y todo ello dentro de una capa comentaba Javier para darle mayor explica habilidad para así ganar en la robustez de los modelos en las tecnologías DevOps para poder transferir a producción todos estos sistemas y el Continuous Lifelong Learning o Incremental Learning que trabaja en dotar a los sistemas de la capacidad de ir añadiendo el conocimiento sobre la marcha de los nuevos ejemplos que se van generando porque por ejemplo en una fábrica las piezas que se fabrican pueden ir evolucionando a lo largo del tiempo de los meses las calidades de los materiales o las especificaciones y dotar a los sistemas de la capacidad para adaptarse a esos nuevos cambios y ya para terminar solo algunos ejemplos de los que estamos trabajando en Tecnalia para que veáis un poco la variedad en el caso de imágenes de aplicaciones dentro de la economía circular es necesario poder clasificar en el flujo de materiales reciclados que metales o que compuestos están llegando para poder así determinar a qué proceso de reciclado tienen que seguir en sistemas de control de calidad poder determinar la composición química de diferentes compuestos todo ello asistido por técnicas fotónicas como Raman o LIPS y procesado por Deep Learning en el campo médico desde las imágenes radiológicas convencionales hasta las imágenes de dermatología o las imágenes de las biopsias por ejemplo aquí podéis ver en la imagen central un sistema que va en un endoscopio con una técnica de multifoton tomografía que son las imágenes en gris y con una red Deep Learning se convierte esas imágenes en gris a las imágenes en los tonos en rosa que son los que habitualmente utilizan los médicos y que saben interpretar mejor dentro del paradigma de la industria 4.0 y hacia los sistemas de cero defectos pues tenemos aquí un ejemplo de procesamiento Deep Learning de imágenes de efectometría y también esta es la imagen que tenéis ahí de un campo con plantas pues es un ejemplo de cómo se pueden generar imágenes híbridas con un componente sintético y otro real para ir aumentando los datos de entrada a los sistemas Deep y bueno esto sería un poco de forma muy rápida y breve el Deep Learning y su potencial y muchas gracias por vuestra atención y para cualquier cosa que necesitéis estoy a vuestro servicio y tenemos también el blog de Computer Vision Backtechnalia donde podéis ver diferentes ejemplos Gracias Esti y ya te lanzo una pregunta porque hay una pregunta que de hecho es para ti tenemos una pregunta en la audiencia nos preguntan que yo creo que de hecho esto va a estar quizás también muy ligado con lo que viene luego Yone se hizo una sesión en el 2019 sobre aplicaciones de Deep Learning donde se hablaba de BASF de Arcelor y tal y tal la pregunta que se lanza es si hay alguna novedad destacable queremos destacar algún ejemplo más de aplicación de Deep Learning en algún caso curioso que se quiera plantear Vale pues mira al hilo de eso tenemos previsto en los próximos meses hacer una nueva jornada para presentar los nuevos avances y bueno una de las cosas más novedosas que hemos hecho desde Tecnalia es lo que os comentaba los sistemas de endoscopía poder dotar a esos sistemas con más técnicas para poder hacer un análisis del tejido sin tener que biopsiar y poder delimitar la región que potencialmente es patológica a priori y luego bueno pues como comentabas todos los despliegues que estamos haciendo con la empresa con empresas como BASF como Arcelor como otras muchas que avanzamos diariamente y van surgiendo pues la verdad es que retos continuos Entiendo que ese es el proyecto Piccolo ¿no? Sí Eso es Bueno me imagino que no haréis una presentación una demo en vivo No no las demos en vivo son muy complicadas y hay que pasar a la fase de ensayo clínico Muy bien pues muchas gracias Esti y ya vamos al tercer bloque que vamos a hablar de la factoría digital y bueno pues Yone tuyas la palabra y bueno pues me veis y me oís pero no puedo compartir todavía ¿no? O sea me tienes que dar ¿no? Sí, sí Vale Pon, pon ya estás Yone Ya estoy Vale Ya está Y luego Bueno con respecto a la pregunta de la persona Yone no está la presentación estamos viendo tu escritorio No No veis la presentación No Ah, es que perdón es que me acaba de llegar el mensaje ¿y ahora? Ahora Ahora ponlo en modo pantalla completa y ya está Vale Vale, bueno luego contesto si acaso a la pregunta de que seguimos trabajando mucho con BASF de hecho parte de de esta presentación ha venido también de la reflexión de cómo ha ido evolucionando ese trabajo pero bueno Respecto yo voy a dar una visión bastante pragmática que acuerda a mi experiencia visitando empresas industriales ¿vale? Cuando hablo de empresas industriales estoy hablando de empresas de automoción empresas manufactureras Entonces bueno está claro y la charla esta es un ejemplo de de todo el boom de la IA ¿no? Entonces yo creo que que las empresas ¿no? siendo honestos las empresas digo de nuestro alrededor ¿no? no tienen claro si 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 es una oportunidad que están perdiendo o si simplemente es el trending topic pero luego su aplicabilidad todavía queda digamos lejos de sus entornos de trabajo ¿no? Entonces bueno cuando la gente se entera te dicen bueno yo no tengo claro ni cómo orientarme no sé qué es lo que hacen otros ¿dónde lo puedo yo implementar? ¿qué es lo que hacen otros? necesito capacidades o las tengo o las puedo tener en mi organización ¿no? y cuánto cuesta cuánto cuesta eso también ¿no? Entonces bueno la realidad es que yo yo diría que las empresas más punteras a nivel industrial y no tampoco en todos los casos se han animado a hacer pruebas de concepto pero de hay bastantes estudios ¿eh? de hecho pongo ahí una referencia pero el 90% de los de las de las pruebas de concepto de los pruebas de concepto no llevan a producción ¿no? yo creo que las principales barreras bueno luego voy a hablar un poquito pero eso la cantidad y la calidad de los datos y cómo dotarse de ellas ¿no? la disponibilidad de recursos tanto internos como externos el marco de intervención la falta de conocimiento y las altas expectativas luego lenguajes distantes eso para mí también entre la tecnología y su aplicación el retorno de la inversión yo creo que ahí también no es tan fácil hacer una hoja de cálculo en la que tú puedas calcular cuál va a ser el retorno de tu inversión ahí ¿no? cuando las inversiones en general para una prueba de concepto son bajas pero si lo quieres desplegar depende de la aplicación ya es una inversión y una dedicación importante ¿no? y luego una gestión de expectativas en mi opinión mal gestionada por parte de todos de la prensa y de nosotros ¿no? entonces no sé por qué ahora no sé no sé por qué esto se ve ¿no? digo lo de los datos se me bueno perdón digo que he estado cambiando alguna cosa bueno lo de los datos aquí arriba ponía datos pero las en el tema de los datos a veces cuando los hay puede haber muchos pero están desbalanceados ¿no? esto quiere decir que igual por ejemplo poniendo un ejemplo de detectar defectos tienes muchos un tipo y pocos de otros ¿no? entonces sobre todo lo que ponía en aplicaciones de mantenimiento de cero defectos además pone el agravante de que muchas veces los datos que son muy críticos se dan muy pocas veces ¿no? entonces bueno ahí ya han aparecido hablábamos de los datos sintéticos pero bueno yo creo que se puede cogerlo a veces con pizzas y temas por ejemplo como anomaly detection ¿no? que vienen un poco derivados estas tecnologías precisamente de que tú no tienes esos datos ¿no? la calidad de los datos pues de nuevo puedes tener muchos datos pero de una calidad pues dudosa entonces igual una primera fase del proyecto es decir pues tengo que coger revisar y limpiar toda esa base de datos que consume muchísimo ¿no? hay mucha gente que dice que en un proyecto de estos de IA el 80% de los recursos y de tiempo se te va en digamos en gestionar todos los datos para luego hacer el entrenamiento y todo esto ¿no? y realizar el modelo y luego en el tema de infraestructura el problema que hay es que las infraestructuras en general en las empresas se han ido construyendo y creciendo según las necesidades entonces pues hombre ¿para qué mentir? a veces son un poco caos entonces el acceso a esos datos tampoco suele ser inmediato entonces nosotros nos ha pasado ya en varias empresas que el primer paso casi es desarrollar un aplicativo que te permita digamos recopilar los datos de los diferentes servidores sistemas y tal y ponerlo en una base de datos estructurada para que luego eso cuando vayas a entrenar con esos datos pues no te lleve un montón de tiempo ¿no? otro problema que yo bueno problema a ver yo creo falta de competencias internas ¿no? y luego esta tranquilidad entre departamentos creo que es fundamental tener una persona que entienda el lenguaje que entienda los conceptos básicos yo no creo que haya que tener ningún gurú ¿vale? en la empresa pero creo que hay que tener alguien que entienda y que sea un interlocutor válido porque yo por ejemplo en mi propia experiencia si te ponen a una persona muy de producción es que no no entiende los conceptos o sea a ver no los entiende o depende también de su interés ¿no? entonces respecto a competencias internas bueno aquí está en alza la figura del director de transformación digital ¿no? que creo que es bastante importante porque tan poco la gente del sistema se adapta bien a veces depende un poco del interés de cada uno aunque sí yo creo también que hay muchos perfiles que se pueden adaptar o sea no hace falta tampoco estar contratando a mucha gente ¿no? y respecto a competencias externas en mi opinión hay mucho proveedor con poco conocimiento del sector industrial yo creo que es muy importante este tema también entonces bueno quiero decirte que hacer una aplicación por deciros algo en el sector turismo y pretender luego irte al sector de forja pues hombre de verdad que yo tengo mis dudas pero bueno eso igual es una opinión personal entonces yo creo que creo que los pasos digamos el roadmap que tendría que hacer alguien que quiere abordar un proyecto de estos desde luego definir los casos desde negocio tener claro lo que quieres si eso va a ser un negocio realmente ese caso de uso y cómo medir el éxito del proyecto ¿vale? porque en función de cómo lo midas va a ser rentable o no o sea si es oye voy a conseguir una reducción de efectivo o de paradas o no en temas de mantenimiento o de vida útil de mis máquinas y tal luego exploración de los datos también está claro que igual tú defines un caso de uso y luego hacer acopio de esos datos va a suponer pues eso mucho tiempo o casi casi que sea imposible ¿no? buscar proveedores cualificados con experiencia contrastada si no se puede hacer de forma interna bueno hay empresas de hecho en el país vasco que ya tienen su grupo de IA y de analítica y tal ¿no? pero si vas a buscar proveedores externos desde luego bueno pues eso buscar uno cualificado ¿no? también capacitar a alguien lo que yo os decía antes ¿no? la interlocución para mí tiene que ser alguien que entienda que se involucre porque son proyectos en colaboración o sea no es un proyecto de llave en mano que a ti te dan los datos y ya está porque muchas veces los datos los entienden los de las empresas y entonces toda esa parte de conocimiento aunque tú conozcas el sector pero de la aplicación en concreto es muy importante y de ahí también como metodologías útiles ¿no? ágiles perdón o sea tiene que ser una constante conversación con el cliente y tal ¿no? y luego el despliegue y mantenimiento del modelo las consideraciones de infraestructura hay que tener también todo eso en cuenta ¿no? ¿dónde vas a dónde vas a desplegarlo? ¿cómo vas a hacer luego toda la monitorización? ¿y cómo vas a hacer todo el entrenamiento? porque el modelo desde el mismo uno que lo pones en producción empieza a cambiar las variables de entorno muchas veces y entonces tienes que estar también dispuesto digamos a estar manteniéndolo ¿vale? esto no es entonces lo que a respecto de la pregunta de antes nosotros en los proyectos habíamos llegado digamos siempre en el ciclo habíamos llegado hasta aquí ¿no? hasta los tenemos desplegados y los están usando ¿no? pero luego lo siguiente que vimos es ostras sí pero necesitamos tener la parte de monitorización y de reentrenamiento mucho más automatizada ¿no? esto está en relación también con lo que dice Ana lo que ha contado Ana de DevOps y a Ops o sea un modelo tiene o sea tenemos que tener digamos una una infraestructura y una metodología que nos permita en cualquier momento poder reentrenar un modelo de una manera relativamente sencilla entonces lo que estamos nosotros ahora trabajando también mucho es en toda esta parte ¿no? en toda la parte de monitorización del modelo de cómo reentreno de cómo reentreno y con qué datos y cómo los anoto con cuántos necesito y tal ¿no? entonces yo como conclusión así clave diría que desde luego para mí el potencial de la IA es una diferencia ¿no? lo que pasa es que sí que es cierto y yo siempre digo lo mismo o sea si Netflix te recomienda una película que no tiene nada que ver contigo pues mira ya está fin ¿no? pero si tú pones un modelo y un defecto crítico de palante al generador que no lo detecta pues es que la implicación es completamente diferente entonces eso hay que tenerlo en cuenta y es un motivo por lo que la industria es un sector conservador también ¿no? siempre dicen no es que es muy tradicional muy conservador pero claro es que las implicaciones no son las mismas que alguien te recomiende ir a Salamanca en vez de a Valladolid ¿no? entonces bueno pero no es ciencia ficción quiero decir existen herramientas existen infraestructuras existen tecnología existen proveedores entonces yo creo que hay mucha gente capacitada interna y externamente ¿no? entonces yo creo que hay que adentrarse porque es algo que va a venir ¿no? cada aplicación requiere un estudio y una solución a medida o sea yo desde luego huiría de gente que ha hecho algo y parece ya que lo puede aplicar a todo porque no es verdad lo que hablaba yo la capacitación del personal interno para mí es fundamental tampoco digo que haya que dotarse de un grupo de 10 personas pero desde luego de una o dos por lo menos de una si quieres empezar a abordar esto ¿no? y luego lo que decía lo de proveedor tecnológico con credibilidad y experiencia con nuestro trabajo ¿he ido bien de tiempo? Sí, muy bien muy bien una pregunta que se lanza que ya te la lanzo en caliente dado que ha sido muy bien de tiempo y la pregunta que venía era a ver si tenemos ejemplos o tenemos experiencias de que esto sea factible en pymes me imagino que viene por la idea de que una gran industria ¿que sea factible? perdona que no te he entendido en pymes en pymes en pymes en pymes en pymes en pymes me imagino que viene por el hecho de que a veces mencionamos grandes empresas que tienen sus departamentos de IT sus grandes presupuestos sus incluso departamentos de innovación pero en pequeña y mediana empresa ¿tú cómo lo ves de tu experiencia? A ver por eso digo es que pero lo que pasa es que en pequeña y mediana empresa hay muchos perfiles también muchos más innovadores y mucho menos quiero decir ¿no? entonces yo ahí lo que creo que lo suyo es tener una persona que entienda lo que yo digo cuando digo entender el idioma es que tú le cuentas las métricas o sea es una persona que tiene que saber del negocio pero también de bueno de estadística perdón pero es que esto hay mucha estadística detrás de esto ¿no? o sea cuando tú dices no oye mira no quiero que los falsos negativos pasen o los falsos positivos o estas métricas o esto otro ¿no? y luego tienes aquí se mezclan también con cosas de IT entonces yo creo que una persona interna que entienda un poco el idioma este es fundamental entonces en una pyme para unos casos de uso en un dominio controlado y tal yo creo que sí se puede o sea sí se puede aplicar sinceramente o sea creo que no es que hay que afición lo que pasa es que lo que digo es que hablar de pymes y de medianas hay empresas pequeñas muy innovadoras por ejemplo pequeñas y medianas que pues no pero quiero decirte yo creo que sí es posible para una pyme abordar un proyecto de esto sinceramente entonces crees que tiene que ver sobre todo con el ADN innovador más que con el tamaño de la empresa sí yo creo que yo creo que sí hombre claro si eres muy pequeña sí sí porque por ejemplo ahora tú no tampoco te tienes que dotar de una infraestructura enorme tú te puedes ir a cloud y en el cloud lo que pasa es que por ejemplo hay empresas que ya lo del cloud les suena como que no hay que o sea que no aunque es verdad que cada vez más empresas tienen cloud pero por ejemplo eso debe empezar a comprar equipamiento dices oye de tal cloud coge una máquina que tampoco es mucho puedes hacer hasta pago por uso tal pero hay gente que ya lo del cloud y lo de la confidencialidad por ejemplo en eso también hay mucha empresa industrial con el tema de las confidencialidades y tal que es que es una cosa un poco patológica entonces por eso te digo que igual una empresa más innovadora se lanza cloud y otra dice no 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 yo me tengo que comprar todo para lo cual ya imagínate ya mantenimiento de una infraestructura comprarla entonces no sé qué opinan los demás pero pero creo que va más con el ADN innovador sí muy bien pues muchas gracias Yone y damos paso ya a la última ponencia ya llevamos dos horas y media de sesión con lo cual pues ánimo que ya es la última y además la de Joaquin es muy interesante que le hemos visto por ahí haciendo temas de operación y mantenimiento realmente interesantes y con muchísimo impacto en empresas así que Joaquin tu turno te toca muy bien muchas gracias Joseba se me escucha bien y cuando tú me das me lanzáis por favor la posibilidad de poder compartir la pantalla y lanzo la presentación ya ahí te va vale vale vamos a ver si me avisáis por favor Joseba de cuando si ya estás ya estás Joaquin ya puedes presentar vale y estáis viendo la pantalla si eso es si cambias la vista ya está ahí verdad estáis viendo no estamos viendo ahora ahora sí que lo vemos listo vale y no estáis viendo perdona para comprobar no estáis viendo el interfaz de la herramienta del webinar ¿verdad? solo estáis viendo la presentación eso es vale yo si la veo voy a ver si lo puede si lo puedo esconder vale perfecto me voy a esconder aquí abajo vale pues como ha comentado Joseba dentro de este último bloque relacionado con IA e Industria me han invitado lo cual además agradezco a hablar específicamente sobre temas de operación y mantenimiento inteligente es decir la aplicación de las aproximaciones que habéis venido viendo durante estas últimas horas a soluciones relacionadas con el mantenimiento y bueno en línea con lo que comentabais y preguntabais de la penetración y de la posibilidad y las oportunidades que tiene la IA en el ámbito del mantenimiento lógicamente va a ir dependiendo de las propias capacidades de las técnicas que tenemos disponibles y de su coste pero también de la maduración propia que tengan las empresas en la gestión de su mantenimiento vale y del tipo de activos que estemos manteniendo en casa tenemos bombillas y no les hacemos mantenimiento lo que llamamos un run to file las usamos hasta que fallan y cuando fallan las cambiamos en el lavavajillas lo que hacemos es cuando hay un problema avisamos al técnico hacemos un mantenimiento correctivo no investimos dinero en el lavavajillas si investimos dinero en la caldera la caldera además por legislación una vez al año contratamos a alguien que venga a hacer una inspección periódica para evitar que pueda haber un fallo porque además es un tema peligroso tenemos un mantenimiento preventivo basado en la periodicidad según vayamos avanzando en la maduración del mantenimiento y en el coste de los activos iremos a un mantenimiento basado en la condición donde ya no es cada año cuando le hago la revisión sino que le hago la revisión cuando veo que el sensor me indica que tengo que hacerlo y según voy metiendo más sensores y más capacidad inteligente en los equipos en los activos el propio activo va a poder decidir cuando tengo que hacer el mantenimiento los coches actuales ahora me avisan de cuando tengo que hacer el coche de aceite o incluso el coche podría llegar a decirme si vas a ir hasta Cádiz hazme ya la revisión porque conozco la carretera y el entorno es exigente y necesito un cambio antes ya sería algo cognitivo donde el propio coche en función de lo que tiene que hacer de lo que le estoy pidiendo de la programación de lo que tiene que producir se va a ajustar a la producción y el mantenimiento en ese sentido para ese tipo de fases es decir en mantenimiento yo necesito saber qué me está pasando tengo que hacer un diagnóstico necesito saber por qué me ha pasado es decir cuando tengo un fallo cómo lo soluciono quiero saber también si voy a tener un fallo quiero hacer una predicción de fallo y quiero también saber cómo ese fallo puede evolucionar en función de la producción que le exijo a la máquina al final lo que buscamos en mantenimiento es ampliar el espectro sobre los fallos que existen intentar que la mayor parte de los fallos como veis ahí en este pequeño diagrama tricular entren en el hueco de predecible y ahí la analítica de datos nos da una serie de herramientas que ya habéis recorrido o hemos recorrido en esta jornada no voy a indicar pero que van desde la parte más descriptiva es decir visualizar de manera adecuada la información correcta para cada persona no es lo mismo la información que tiene que recibir un operario que la información que tiene que recibir un responsable de mantenimiento o la que tiene que recibir el feo respecto a los costes relacionados con mantenimiento y después una serie de estrategias de diagnóstico predicción prescripción relacionar la producción de una máquina con las ventanas de mantenimiento para optimizar ambas y como he dicho antes el cognitive analytics o el mantenimiento cognitivo donde la propia máquina toma las decisiones sobre qué tipo de referencia tiene que utilizar teniendo en cuenta las exigencias de producción pero también la capacidad y también la salud que tiene y ahí hemos tenido una oportunidad en estos últimos años cuando se han abarazado toda la sensórica cuando se han desplegado soluciones IoT y se ha dado lo que se ha llamado la convergencia entre OT e IT en las empresas las operation technologies en una planta son los sistemas que tienen las propias máquinas de control de la operación los históricos de control de la operación los sensores que ya tienen embebidos o que se pueden activar todo lo que nos dice información sobre cómo están operando y qué salud tienen las máquinas y además esa información gracias a la digitalización ya la tenemos disponible para combinarla con lo que comentaba información de negocio información de calidad información de operación información de estocaje la combinación de esas dos fuentes de información de negocio de producción de salud me permite aplicar un montón de técnicas de inteligencia artificial y extraer de un montón de datos un montón de conocimiento para poder tomar las mejores decisiones ¿de acuerdo? y ahí pues como comentaba desde un tema meramente descriptivo en el que estoy representando de forma cómoda para un usuario información relevante hasta unos servicios de estimación de vida útil remanente donde yo puedo obtener información de diferentes sensores como pueden ser vibraciones corrientes un montón de aproximaciones generarme una huella de salud mediante diferentes técnicas de extracción de conocimiento y ver cómo esa huella de salud evoluciona desde un estado verde a un amarillo a uno rojo de forma que puedo tener un diagnóstico una diagnóstico en este momento de que está pasando pero en función de la velocidad a la que viaje hacia la zona de fallo la IA me va a permitir hacer una predicción y combinando esa predicción con mi necesidad de producción puedo hacer ese mantenimiento predictivo o prescriptivo pero no todo es perfecto en el mundo de los modelos basados en datos porque hay cosas escondidas que no estamos analizando cosas que nos están esperando y que no sabemos muchas veces ni siquiera que están generalmente en las empresas los activos los tenemos sobre mantenidos de forma que tengo mucha más información de cómo actúa un activo en esta zona azul es decir yo en un momento dado hago una revisión hago una acción de mantenimiento hago un cambio de aceite hago un cambio de pieza y digamos que pongo el contenido a cero vuelvo a tener información de una pieza que está trabajando o de un aceite que está trabajando pero que no llega a estar cerca del fallo de forma que en muchas ocasiones suceden lo que se llaman piezas negras eventos que no han aparecido hasta ahora y que un sistema basado en datos no puede predecir porque no tenía un histórico de que ese evento había sucedido y a veces los eventos sí suceden pero no tengo los sensores adecuados o no están bien etiquetados o directamente no tengo datos en el tema industrial hay una cierta inconcluencia porque en realidad el mundo industrial es a día de hoy el mayor generador de datos del mundo muy por encima de lo que pueden ser redes sociales y demás es decir los datos que genera una turbina al cabo de una ciudad sin funcionamiento se cuentan en gigas o terabytes pero sin embargo luego tenemos otros tipos de empresas donde las máquinas son más antiguas o es complicado acceder al interior de procesos complejos o peligrosos donde no puedo poner sensores de forma que bien porque no haya sucedido bien porque no tengo un sensor ahí bien porque mi histórico no es bueno no está bien etiquetado necesito aproximaciones extra para completar esta falta de información que tengo en los datos y hay estrategias que ya se han comentado como temas de data augmentation balanceado de set de datos y una que los ingenieros porque aquí John y yo venimos más del mundo ingenieril frente a la mayor parte de los ponentes que ha habido una aproximación que nos gusta es la mezcla la fusión de los datos de los datos del histórico con modelos físicos y generar de esa manera un gemelo digital una equivalencia digital de un activo a partir de datos históricos pero a partir también de datos de fallo que yo puedo generar de forma sintética de forma que lo que estoy haciendo es complementar en ese mapeo de fallos que comentaba al principio y poder introducir un montón de fallos más dentro de la parte de predecible es decir yo puedo generar set de datos de un activo en operación simulando que ha fallado una parte que ha fallado un componente y adquirir información de cómo estaría actuando ese activo en caso de fallo de forma que mi sistema basado en datos ahora sí tiene set de datos que puedo utilizar para entrenar diferentes modelos y de esa forma poder predecir poder identificar y poder predecir los diferentes modos de fallo en este caso ya no estaría hablando solo de convergencia OT y T sino que añadiría un tercer elemento que serían las ingeniería de internet la aproximación de la IA para poder explotar la cantidad de información que esa convergencia realiza es una oportunidad y el gemelo digital puede ser una plataforma para poder integrar todo ese tipo de información de teléfono de acuerdo tanto de fiabilidad de histórico de operación de datos actuales de operación histórico de mantenimiento de salud exigencias de operación de forma que lo que puedo generar ya es tener información para poder hacer un sistema de soporte y de decisión que tenga en cuenta información de salud información de mantenimiento información de negocio que tenga todo el histórico de las aproximaciones data driven que tenga todo el complemento al histórico que no existe mediante los modelos basados en los modelos basados en la física de la declaración en la física del fallo y además como tengo información de los sensores tengo información de negocio conozco el contexto en el que estoy operando esto es especialmente interesante por ejemplo en temas de servitización donde hay un cambio en los últimos años antes un fabricante de bienes de equipo su trabajo prácticamente se acababa cuando el tren salía por la puerta del taller más los dos años de garantía y sin embargo ahora cada vez más la gente ya no vende trenes no vende autobuses no vende máquinas sino que vende horas de trenes horas de autobuses horas de operación de máquina de forma que el usuario final no tiene la máquina sino que lo que está pagando es por un servicio con lo cual es todavía más importante para las empresas conocer no solo la fiabilidad de su máquina sino en qué contexto operativo está trabajando para poder prever que la máquina va a fallar lanzar la orden de mantenimiento previamente y avisarle al usuario final al que tiene la máquina en su planta oye vas a tener que parar dentro de 15 días o dentro de 15 días dime cuándo te viene bien parar para que llegue una operación y evitar que dentro de un mes en medio de un momento crítico tu máquina falle he metido ahí un comentario abajo veis modelos más cognitivos y explicables en la línea también que se ha comentado durante la charla y que mencionaba también es decir en el momento en que vamos avanzando en la pila de evolución de gestión del mantenimiento a través de la IA la presencia de las personas es menos relevante pero no olvidemos que al final son las personas las que reciben la información o las que reciben las decisiones que están tomando la IA de forma que es muy relevante el poder avanzar en que las cosas sean entendibles porque cajas negras ya sabemos que en general no importan y qué pasa si en vez de tener una máquina tengo un parque de máquinas creo que Óscar ha comentado también algún tema de esto es decir en el momento en que ya no tengo una máquina sino que tengo una fruta de máquinas es decir yo soy un proveedor de autobuses un proveedor de prensas que tengo un parque que tengo que mantener esa capacidad de obtener información de las diferentes máquinas es una ventaja en sí misma y si yo soy capaz de organizar esa información en salud en contexto en operación puedo extrapolar conocimiento extraído de una máquina para mi otro parque de máquinas un ejemplo yo tengo una prensa que solo hace una referencia solo hace un tipo de pieza no tengo información sobre cómo se comporta esa empresa cuando le ponga otra referencia que puede ser más exigente pero si tengo esa misma prensa en otra fábrica donde sí está donde sí está fabricando esa segunda referencia puedo coger ese conocimiento de cómo se degrada la máquina al cambiar su pieza a la máquina inicial y puedo reaprovechar conocimiento y puedo hacer una transferencia de conocimiento incluso aunque por problemas de confidencialidad yo no pueda extraer datos de una máquina que está en la empresa A para la empresa B lo que puedo hacer es una extracción no del dato meramente sino del conocimiento adquirido de forma que en una manera anónima yo puedo reutilizar mediante técnicas de federal learning o de blockchain puedo reutilizar ese tipo de modelos entonces aquí hay nuevas oportunidades que la IA en gestión de flotas nos puede dar en esa transferencia de conocimiento en decisiones donde no hace falta llegar a la cloud es decir en ocasiones tenemos activos en remotos con bajas conectividades y la propia aprovechamiento de decisiones entre enjambres de activos puede ser útil me explico vamos a suponer que yo tengo una serie de interruptores en centros de transformación que de repente reciben la información de que tienen que abrirse ¿de acuerdo? pues es una operación normal si de repente todos a la vez reciben la información de que tienen que abrirse puede ser que estén sufriendo un ataque un ataque un ciberataque ¿vale? ese ese interruptor en sí no tiene la capacidad o el conocimiento o la inteligencia para poder decidir si tiene que abrirse o no realmente no debería resistirse a su apertura pero si comparte con los interruptores de su alrededor y deciden todos oye es extraño que de repente todos hayamos recibido la misma orden por lo menos por lo menos doy la alerta de que todos hemos recibido ese aviso y entonces alguien tomará la decisión aguas arriba ¿de acuerdo? entonces hay diferentes estrategias donde yo puedo utilizar el conocimiento de flotas en base a ella puedo extrapolar el conocimiento que extraigo de diferentes situaciones de trabajo o de diferentes tipos de operación que me van a permitir me van a permitir avanzar de manera ya ya termino ahí yo veo que tenemos oportunidades y hay grandes posibilidades en el tema del mantenimiento en las empresas para poder avanzar desde un sistema más descriptivo de alarmas hasta algo más que me permita predecir el estado y gestionar esa predicción y hay que tener en cuenta que como siempre el tema de los datos es fundamental la calidad de los datos no es siempre lo que nos gustaría los eventos que han sucedido nos dan cierta información pero no toda la información y hay que buscar alternativas alternativas para poder llegar a describir a explicar a predecir y a controlar mejor nuestras máquinas para asegurar esa disponibilidad Pues muy bien muchas gracias Joaquín te has tenido al tiempo soy un relojito sí había había una pregunta pero yo casi es que me dan ganas de responderla por una anécdota y es la pregunta era que en tu presentación aparecen conceptos que venían descritos antes pues temas de machine economy de blockchain de ciberseguridad se ha hablado muy brevemente muy poco y me preguntaban un poco por dónde empezar en Tecnalia y la anécdota que iba a comentar es que yo de hecho a ti te conocí por un proyecto que tuviste con Oscar Laje ya hace muchos años que realmente no es que estemos en silos sino que bueno pues cuando podemos trabajamos de la forma más integrada conjunta teniendo en cuenta luego que cada uno tiene su especialidad y su ámbito de trabajo más particular pero bueno si quieres añadir algo sobre eso Joaquín no yo creo que una de las de lo bueno o sea un poco en la línea lo que decía la IAPRSE entiendo que es una herramienta lo que tenemos que buscar es capacidades y fuentes de información heterogéneas y a partir de toda esa información que hay en datos diferentes perfiles diferentes necesidades diferentes construir soluciones complejas a problemas complejos entonces la concatenación de diferentes perfiles y diferente información la que yo creo que puede hacer aún más potente a las soluciones basadas en línea Bueno pues yo ya para acabar lo que os bueno lo que os quería comentar era bueno primero dar gracias a todos los ponentes tanto a los propios de Tecnalia como a Paco a Francisco gracias a todos por las ponencias yo creo que han sido muy interesantes recalcar que esta no es más que la primera edición de este encuentro de Tecnalia en la inteligencia artificial Tecnalia y los socios y los compañeros de viaje de Tecnalia en la inteligencia artificial habrá más encuentros más encuentros temáticos habrá más encuentros también de otros ámbitos de actuación de Tecnalia no solo de transformación digital los tendremos también de fabricación de tema de soluciones urbanas de temas de salud de transición energética y de movilidad y nada pues invitaros a todos los que habéis participado como oyentes en la sesión a si tenéis alguna pregunta o algún comentario a que os pongáis directamente en contacto con los ponentes de la sesión de hoy y también a que utilicéis la web de Tecnalia que precisamente está pensada así está pensada desde el punto de vista de lo que tú quieres buscar entonces ahí lo que te vas a encontrar lo primero es una caja de una pregunta ¿qué quieres buscar? y bueno pues hacer la prueba si ponéis inteligencia artificial deep learning mantenimiento avanzado machine economy cualquiera de las temáticas que hemos tratado hoy veréis muchas respuestas muchos contactos y nada os animo a ir por ahí así que nada pues cerramos daros las gracias a todos es que ricas que os yo y las teras espero de esa una sesión y tres de la ría y de esa te a gust es que ricas que os yo te a gust agur sí sí y y y y y y y y y